Estoy malo para eso. No, no, antes de presentar, dame el link. El link va a aparecer cuando esta barata carga. Ya empezamos, ya empezamos, ya está. Dale el link. Ay, ya lo hice. No, ya, ya. Estoy malo para eso. Ya me salió en el... No, no, antes de presentar, dame el link. Pero de todas maneras voy a... El link va a aparecer cuando esta barata carga. Ya, se está repitiendo. No, no puede ser. La recepción. A ver, esto ya está. Vamos a copiar esto. Te lo voy a mandar, Haru, por si se lo... Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Gracias, ya, ya, ya lo tengo. Ya cierra navegadora entonces, ¿verdad? Timón, me salió acá en el Discord. Se me olvida que el Discord es... Avisa. Ok, aquí está esto. Y empezamos con las chachis. Ya está. Ahora sí, pues, buenas noches. Buenas noches. Feliz domingo en Argentina. Julio, estamos al aire. Todavía ni llega nadie. Ya sé. Pero ahí van a llegar. Las noches. Bueno, me... Deja... Ah, el mute, perdón. El mute. Bájale, bájale, bájale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, chachas. Las chachas que quería ver el rano. A ver si las alcanzas a ver. Me va a dar tanta risa si no las puede ver. Ah, bueno, sí las va a poder ver porque... Igual nos ven el Steam y no entro todavía hasta que entre. Ah, eso, eso sí. Hola, amigos. Buenas noches. Bienvenidos a una semana más de Brochacast, donde vamos a hablar de Batman y sus películas. Todas sus 20 películas. Bájale esa, bájale esa madre. Vamos a hablar de por qué las de Tim Burton son las mejores. No, no. No voy a estar atrás. Ni vamos a hablar de esas o sí. No. No estaba en el guión. Puedo al menos mencionar que la del 89 me encanta. Claro, porque es muy buena. Es el ambiente en que nací. Obviamente, es la buena. Exacto, está buena. Y mientras hablamos de las películas de Batman extendidas, podrán ver... Bueno, preséntense primero y sí, chechés. Ustedes saben quiénes somos. O sea, vos sos el furro del que sigue, ni el Ed es el que nadie sigue y yo soy el colado. Perdóname, perdóname, pero tengo ya 1.100 suscriptores. Así que me siguen 1.100 personas. Uf, qué bárbara. 1.100 personas saben quiénes. Exactamente. Exactamente. Bueno, soy Ed-san, está Felo y está el Hal. Estamos los tres, ¿verdad? En YouTube, 66 personas. Ah, ya vas a ver que van a subir a 67 después de ver estas cheches de anime hablando en DC. ¿Qué por ciento? ¡Aguéu! Entonces, la primera, Harold, ¿cuál es la primera del extendido? Ah, ¿sempre hacemos de una o no hacemos tiempo? Se empezó con Men of Steel, pero si quieren, podemos hacer tiempo pues como que comentando de lo que hubo antes, ¿no? Como bien dice Felo, con las de Tim Burton y... ¿Las de Nolan? Las cagadas esas de Nolan. Que yo creo que el rey tú va a querer hablar de eso. Podemos hablar incluso también de las huevadas que salieron, ¿no? Como Steel o la de Supergirl. Bueno, la de Supergirl. No sé, salió también una de... Una de Jonah Hex, ¿no? ¿También salió? ¿Y la cosa? Mira... Ya salió una de Jonah Hex, ¿no? Ah, sí. Sí, había salido una de Jonah Hex. ¡Uh, boludo! ¿Cómo me olvidé de eso? Yo me acordé porque hace poquito que entré ahí al HBO Max. Esto, el buen Alan. Este, ahí está. Porque me metí y dije, a ver, vamos a meternos... ¡Ese es zambaboso! ¡Ah, sí! Preguntaste, ¿sí? ¡Oh, no! Hubo una de Supergirl en los 90. Malísima, pero mal. No la vi. Pero es chistosa. Es de las malas chistosas. También hubo una... Mira, una que obviamente fue taquillera, pero yo creo que nadie la miró. Yo no la miré, por eso digo que nadie la miró. La de Superman regresa. ¿Sí la miraron ustedes? Yo sí la vi. No la vio nadie. Yo sí la vi. Yo la vi, pero... De hecho, yo la cuento de... Y es por lo menos mejor... ¿O es entretenida, Jaro? Es, o sea, entretenida. Yo la vi con los ojos cerrados. Sí, ¿sabes qué? Es que es como... ¿Te acuerdas que las de los 70 eran como las de Christopher Reeve? Eran como muy así, bobonas y así. Ajá. Más o menos es así. Más o menos, porque sí está medio... medio chavita, chichitelícola. Pero es este... ¿Cómo es continuación de esas? Es continuación, Superman regresa. Y es continuación. Por eso regresa. Por eso regresa. Pero regresa como continuación de la 2. Porque la Superman 3 cambia un montón de cosas y... y como que no le gusta a nadie. Pero así, a mí sí me gusta Superman 4, por el hombre nuclear. Es gusto culposo, bob. ¡Ay, también! También está la que nunca hicieron, que nomás había puras fotos filtradas del Superman con Nicolas Cage. Ah, la de Batman triunfante, ¿no? No, no, no. La de la muerte de Superman, que es Nicolas Cage. Ah, sí. De Superman. Es cierto. Pero esa película la escribió, hizo el primer script de esa película, lo hizo Kevin Smith, nuestro amigo. Ah, puto Kevin Smith. No, y encima, escuchá, hay un documental muy bueno, que se lo recomendaría a cualquiera que quiera saber sobre esa película, que habla de la producción, de la de Nicolas Cage. Y el chabón entrevista a Kevin Smith, y el Kevin Smith es un pete, se quiere hacer el malo y no le sale, dice cosas como que, no, sí, yo como soy bien nerd, quería poner los arcos de Superman cuando muere, cuando renace, y también un montón de cosas, y quería meter a Parasite. A Doomsday, es como, chabón. O sea, desde acá se me dan cuenta, desde acá se empezó a meter un montón de visiones, porque sí, ¿no? Ya estaba en la modita, o sea. Claro, y la gente se queja en Spiderman 3. O las, este, Shujinko Purinjet. Purinjet, siempre me confunde el nick de ese bando, está todo raro, mira, calzones. Ah, calzones, y mira, masajito de muslito, mira, aprendan esa técnica. ¿Es la Asuka? Sí, la misma. Es el ZenRan, es el ZenRan de masajes. Es el ZenRan de masajes, que por cierto, en la captura de horas se aportó muy bien la semana pasada, ayer más bien. Esos parecen ojos virolos. No sé, yo lo estoy disfrutando, y ni siquiera estoy jugando. Sabes que se está, también se está aportando bien mi internet, porque aprendí a configurar el fruto modem. Me estaba dando, ya ves que te dije que pasado lo del uso justo, se baja la velocidad. Pero el día 11 me regresa, porque se acaba el mes. Me estaba dando como dos, menos de dos, este, menos de dos megabytes. Terrible. Sí, no, ya la acomodé, ya. Ya, ya, ya. Haru, te quería hablar de algo. No sé qué cambia de tema, ¿no? Pero ya me vi las 3D Transformers. La... Ah, la trilogía. La trilogía de World of War II. La trilogía de... Sí, sí, sí. La verdad, me gustó. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, y estuve revisando, ¿no? O sea, a ver qué opina el fandom y todo. Ay, por Dios, boludo, qué quejas tan mariconas que hacen. ¿Cómo son las quejas? Ahora sí no he visto quejas. ¿De qué se quejan? Quejas, quejas, he escuchado de qué. Ay, los actores son malísimos. Son gente que habla inglés, y es como que, wow, boludo. Siempre tuvo durajes shotos en inglés, así que... Mira, en inglés, ¿sabes? De hecho, me quejé en mi reseña, que parece que todos están así como... Yes. Lo mismo que con He-Man. Me parece como que están bien emputados con la vida, y son súper serios, y todo el tipo están hablando así como... Sí. Bueno, lo que vi de estos, lo que decían, es que se notaban en Transformers que querían imitar a los viejos. Y bien pudo ver eso, ¿no? Starscream, sí, eh. Starscream se parece un chico. Sí, sí, sí. Starscream requiso hacerlo. En inglés, pero... Y en español, ¿viste que también quedó? En español me encantó, boludo. Sí, el de español, el de español queda... Porque, mira, como que trata de imitar el de inglés, pero también trata de imitar la voz horrible que tenía en G1. Sí. Te voy a decir una cosa. G1 tendrá un dobleaje de mierda, pero la voz de Megatron es la más. Ah, sí, la voz de Megatron. No, no me recuerdes. Mira, la otra semana que estábamos hablando de que se dobló Victory, Headmasters y Master God Force, en latino. Sí. No me acordaba, y apenas me puse a ver capítulos, que las voces las revolvieron. Entonces, la voz de Megatron la tiene Grimlock. Oh, cualquiera, cualquiera. Y mira, pasa que como de Saraz, Sam Raz, tenía la voz de Grimlock, pues a la hora de que llegó Galvatron, que se supone que no es después, es antes, y pensaron que era de Deathsaurus, le pusieron esa voz, y como Grimlock se quedó sin voz, le dieron la de Megatron y le dieron la de Megatron. Y Optimus también tiene otra voz. Decisiones vergas de doblaje. La de Optimus no tengo problema, porque la de She One me parece re pedora de Optimus. Sí, no, le tiene otra, como de más jovencito. Está bien. La de Megatron me gustaba, aunque tenía como un seseo raro, ¿viste, no? Porque ya es como... ¡Chatarra a tu abuela! Exacto, ¡chatarra a tu abuela! Así como con un seseo metálico, tío. Chau. Sí. ¿Qué les iba a decir? ¿Cuál es lo que están hablando? Las de Transformers de Netflix. Sí. Sí, bueno, nos dimos como un paréntesis para hablar de G1, pero sí. Está hablando... Felo de que ya vio War 4 Star y Metroner en Netflix. Tengo que verlo. Yérgale, puedes jalar las piezas que vienes a mí. Deja tú, hombre. O sea, está hermoso el juego, Haru. Y los Joy-Con se sienten... Se siente muy... Hermoso no es la palabra que se haría para... Para describir. Bellísimo, sublime, sublime, sublime. Chingón. Deme una chancita. Bueno, Haru, te iba a decir, otra queja que he visto que se me hizo muy pete, es que he visto que la gente dice que la animación parece como un juego de Play 2. Y realmente dije, no, no jodan. Esto creo que de este por lejos es lo mejor en 3D que hicieron los ponjas. Sí, se ve, mira, y aparte de que lo mejor de 3D que han hecho japoneses, supera con mucho a lo mejor que había de 3D de Transformers en serie, que era este... Prime. Transformers Prime, ajá, lo supera por un chingo. Sí, de hecho, sí. Y encima para... Uy, Dios mío, el juego. Denme chancita. Ahora, y me da bronca esto porque encima creo que no me da bronca. Que los que escuchaban que decían que la animación estaba caca y todo eso, decían, no, hasta los CGI's de Energon y de Cybertron estaban mejores. Hacer una cagada esos pinches, que increíble, horribles. Evo, te digo, y voy a decir una cosa. A Armada, Energon y Cybertron, les tengo nostalgia, pero no tengo ni idea de qué mierda pasó ni eso. No acuerdo qué mierda pasaba. Mira, te lo resumo. Gigatron es re malo y los Transformers son re buenos. Ah, y el planeta Tierra es este Unicron. Está bien, pero ¿me puedes decir mejor la intro de Zebet de la tercera? ¿De la tercera? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Se llama Cybertron o Unicron, ¿cómo es bien? O Cybertron. No, no, no. Es que no me acuerdo bien yo de los nombres. Mira, tiene un chingo que la vi y no la vi en versión 4Kids porque la neta está horrible y todos los nombres están cambiados. Ah, o sea, que no sabes la intro que es óptima diciendo, Our World Season of Dangerous. Un punto suspensivo, ese minijuego es difícil. No es fácil masajear con un rodillo en los muslos, ¿ok? Quiero que es un tutorial nada más. A ver cómo no voy a saber. No, mira, mira, estuve batallando, mira. Estuve batallando mucho. Yo puedo confirmarlo. Hasta ahí dice, a ver, a ver, dale bien. A ver, ahí, más o menos, ahí. Hasta ahí, mira. Muy wholesome el juego, exactamente, muy wholesome. Es muy bello ese juego. Yo puedo confirmarlo porque lo hacía conmigo mismo en las noches militarias. Ah, no, ya, lo arruinas todo. No, ya, aquí. Me voy a poner Mario Kedas de la fría. Ah, que por cierto, para la próxima semana, o sea, quizás vamos a tener también tetas y todo, pero grabé, creo que 48 carreras de Mario Kart sin parar. 48. 48 carreras, fueron como dos horas o tres, no me acuerdo. Un chingo. Qué verga. Dije, tengo ganas de jugar Mario Kart, serio. Voy a poner a la computadora, difícil, velocidad 200 y a la fregada, 48 carreras. Mantic para los ítems. Ándale, ándale, así, es de estilo. No, entonces estaban hablando de los Transformers, pero me estoy sintiendo muy desafajado. Sí, una cosa que quería preguntarle a Haru. Haru, ¿me explicas qué verga es ese monstruo con cabeza de avión que apareció en la segunda parte? ¿Teletran? No, 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 el Sky Slyke, algo así, no sé qué. Sí, el que está en la zona muerta, ¿no? Exacto, sí, esa cosa. ¿Qué mierda es eso? Y después salen G1, salen G1. No me lo acuerdo, es que G1 me acuerdo con episodios nomás, no he visto todos, he visto unos cuantos así, Santiago. Ahorita te busco uno donde salga, pero sí, ahí se transforma en pinche como nave, todo raro. De hecho, es de los diseños más culeritos de G1. Porque el ropa también es de otra colección en el comité original. Ah, ya. Tiene que decir, pero sí, me gustó, de hecho, sí voy a decir una cosa. Decí que salió Reino porque eso le levanta muchos puntos. Si me daban solo las otras dos, quedaba como que, ok. Pero Reino lo subió bastante y le daba más conclusión a las dos. La segunda es como de, ah, mira, se quedó interesante, pero como que todavía le falta, todavía le falta. Y no, Reino la resube un chingo. Mira, la única queja que tengo con Reino es que Megatron Dinosaurio es un fanboy del Megatron G1. Ah, sí, y eso no me gusta. Y su voz así toda culera, señor Megatron, señor. Pero, pero por lo menos dice, yes. Una vez, una vez. Una vez, pero no me importa, lo dice una vez. Y otra cosa que no me gustó, ¿por qué mierda no son los otros pedacones? ¿Por qué solo están...? ¿Sabes a mí que no me gustó? ¿Sabes a mí que no me gustó? Sí, perdón, Dalia, ¿qué no te gustó? Que este... Scorponok. Sí, exactamente. Scorponok es como... Está al nivel de los Viacons, o sea, es así de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces Scorponok los Viacons? O sea, son un chingo, son como patrulleros o Hunsolders. Sí, sí. Hay un montón de Scorponoks ahí. Ajá. ¿Por qué? Y es decir, ¿y dónde está Terrosaurus? ¿Y dónde está este...? Waspinator. Waspinator, tarántulas. Infierno. Inferno. Y está ahí, ¿no? Porque si no está Cyberbolt, no va a estar ni pedo el otro, el Quick Strike. El Quick Strike, ojalá, pinche Mantarraya, cerrada. No, Quick Strike es el... El Quick Strike es el Scorpion. Ah, el pinche Lacran Mutante, sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué onda con los que nos están viendo? Nomás tenemos a tres. Sí, porque... Es que, ¿a qué me acaban de decir en Twitter que están viendo la pelea de Vox? ¿Qué pelea de Vox? Ah, el pin paquiao. Paquiao con otra más. No me acuerdo con quien era. Digo, yo preferiría ver pechos y hablar de DC o de Transformers en vez de ver pelas pagadas. Pero bueno, cada quien no hace. En lugar de ver a dos pendejos. A dos pendejos con una pela pagada. O sea, pero bueno. ¿Sabes qué? Mira, hasta prende, mira. Si le picas ahí la pancita, le subas la cabecita. Mira, ¿qué más? No, es que estaba pensando esos memes donde ponen un vato así bien enojado primero. Ponen el comer bien enojado. El comer bien enojado con el Vox y abajo el que está así. Ah, con la boca abierta con Dragon Ball. Es lo mismo. Mira, Haru. Patas. Sí, ya sé cuál es. Uh, uh. A ver, a ver, a ver. Creo que ese minijuego lo perdí. Pero no importa si lo pierde de todas maneras, se cumple la misión. ¿Qué importantes son las patas? No, igual que si voy a hacer esto, los modelos de estas patas están medio feos. No, 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 feos. Mira, está bien, hombre. Te enseñé. Mira, el somelir de las patas. Exacto. Pero, bueno, fuera de joda. ¿Me comparas esto con las patas del Street Fighter V? Claro. Y sale perdiendo esto. Claro, hay patas a patas, pero pues sí. Bueno, si quieren, ahorita empezamos un poquito más con DC porque igual Transformers lo va a ver. No, sí, vela, vela, eres aquí en una. Dame, dame chance, ahorita le estaba hablando de cosas de DC, digo, me la pasé viendo la serie de DC. Solo una última cosa que yo sí le hago. Aguante la black aracnia lesbiana. Sí. O sea, y encima comienzo diciendo, diciéndole a ver si, ay, la rosa es linda, es como, dale, hombre. No, mira, me encanta que, me encanta que en español cuando le dice, te voy a quitar las patas y las tradiciones, y se queda de, me gusta que, este, me gusta cuando le habla rudo. Y en español, en inglés le dice, este, que chingale, le dice otra cosa más sugerente, ¿no? Los chingales, a la vez, chingales, chingales. Che, las cosas no me parecen tan chotas, eh, igual en español. Están como muy, es que están como muy equis, muy parecidas todas, muy parejas, muy iguales, y así de, ah, pues. La que no me gustó, así, literal, fue la de Tigatron, porque es el chabón este que hace de, el nuevo Ash Ketchum, y realmente. ¿Cuál de todos, porque van como tres? No, el más nuevo, el más nuevo. El más, 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 más nuevo. Hay solo dos, Ash Ketchum, de Ash Ketchum. No, hay tres, ¿no? ¿Está el Gabo? El idiota del mentirí. El Gabo, pues el otro, el Miguel Ángel Leal, ese. ¿Ese es? Mira, al Gabo, al Gabo le tengo manía, porque el Gabo fue Jonoichi en la película de Yu-Gi-Oh, de ese Dark Hades of Dimensions, y todavía estaba vivo su actor original, pero no lo buscaron porque era más grande otro que un veneno. Pues sí, pues. Y sonó horrible de Jonoichi, bueno, de Joey Willer, sonó horrible, el veneno. Ah, por lo que me mencionaste eso, de, 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 el que hace de Jonoichi, y también ese que hace de Waspinator. O sea, un, un gacho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero sí, me incluyeron a, a Waspinator. Pues te decía, Haru, regresando un poquito con DC. Ya denle a DC, a ver. Sí, 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 ya la estabas viendo. Estaba viendo la de Harley, ahorita aprovechando el de este. Está muy buena, ¿eh? Ah, la serie. Está buena, está buena la serie de, de, de la Harley, y la Ivy, y el King Shark, y el otro. La Harley lesbiana. Es que es lesbiana, pero, ah. El Harley es más bisexual. Ah, no, pero es que en la serie la plantea como lesbiana, pero hasta el final de la segunda temporada, porque, pues, se da cuenta de ciertas cosas con la Ivy, pero, eh, la pelicicera está muy buena. Tiene muy buenos chistes. Sí, sí, sabía, me lo había dicho Renito que estaba en el fantasma, pero, pues, no, mira, no la había visto, ¿por qué? Y empecé también a ver Stargut, pero está buena, pero sí me hizo muy lenta, muy lenta. nada que ver como titans o como de un patrón que pero tú sabrás que son muy buenas en especial de un patrón que te dice el rano me pone que sacaba una película que me vi que mi madre y se atrasó porque se había caído el internet por la lluvia y les que los amo y cogen los que no va a venir no te va a venir que va a venir pero se atrasó porque se tarda más así que se va a ver que no lo hubieras leído también en el discord diciendo algo tan personal no estoy viendo una película con mi vieja bueno sí tiene pareja qué bueno qué bueno es cierto que ustedes viejas también puede ser vieja su mamá ok y no es que acuérdate que solamente aquí en méxico para nosotros vieja es su novia tu esposa en otros lados de tu mamá es tu madre como dirías el estómago patrón pues si quiere empezar con la primera que sería la de superman antes no me queda muy claro si estas series de de estilo y la chingada están en la misma continuidad no cuales sólo existen la sí doble sí doble existen por pendejas pero no están conectadas ni con las películas ni es el arroverso es lo que quiere decir es el arroverso no porque incluso este cuando en su pinche serie esa crossover están en los grupos de florida chingada sí pero como que medio cameo no 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 porque encima ahora los del arroverso están haciendo un flashpoint así que están como mezclando todo un multiveroo todos los otros porque mira también es la de lucifer y que supone que la idea principal era seguir la idea de lo de dc pero ya se convirtió en su propia chingadera a la de lucifer a dc sí el plan original no te confundís con pritcher no lucifer esa la veía mi jefe ahí en el banco azteca el que era mi jefe la veía y era así de qué es esa mierda no busque así que lucifer que mira qué pasa esto y yo la veía y así de mamadas que la está viendo hermana y me sorprendió que la gente está viendo ella pero fíjate originalmente esa era plan que era parte de lo del arroverso y todos pero se convirtió en su propio producto y luego le hicieron cameo en la de crisis de tierras infinitas junto con constantino pues no queda su propio mundo entonces pues bueno en teoría en teoría si lo de las crisis infinitas junta como el multiverso da igual no es la idea pues era una decisión donde no hay superhéroes y nada más está ahí el pinche chamuco seductor el chamuco sexy pero bueno desde que este digo pero está el arroverso y después está en estas de titans de un patrón y la que son aparte incluso incluso titans y de un patrón están separados o sea el concepto de un patrón originalmente empezó en tantas pero se convirtió en el mismo no sale en titans a la m lo que pasa bueno en titans la primera temporada se siente muy de terror y la segunda temporada ya se convierte como que medio acción y así medio serie de suspensos pero hay un punto intermedio donde aparecen a un patrón y ahí se sacan al chango voy al bisbo y voy a hacer una defensa titans está muy buena a mí me gustan titans voy a defender datos con una cosa la escena de esa pedorra de robin rompiendo un cuello a alguien diciéndole eso es una ilusión así que no lo hace en serio así que tranquilos así que no me lo estaba pensando verdad exacto exacto sí 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 no se piensa que robin se llevó a estas escenas fuera de contexto que luego es más bien su facilita si el personaje fuera el contexto pero en la de titans la detective que según esto como que le interesaba al robin en un inicio que le empezó a investigar y todo para que fuera carne de cañón literalmente creo que el segundo tercer episodio la mata como que igual así pero igual así es buena de titans o sea no es lo mejor del mundo no es de un patrón verdad pero no es un patrón que es lo mejor que hace lo que ya no le gusta pero pero igual es buena con ustedes piches ay perdón no somos fanáticos de smallville como tú tampoco me gusta a quien le gusta smallville no sé a las viejas de 40 que están divorciadas o tengo que decirle esto a haru una última cosa no una última cosa no de la guerra sabetron del netflix no te pareció chistoso que agarraron para en el pero aún así eso es como de persona como que muy de a mira pero no las tonos muy chido o sea es como que tranquilito tú o sea eres un chango pero calmado no 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 digo el el optimus primal yo digo el optimus prime al prime así que agarraron al sí 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 al de johnny bravo o eso porque te estabas parecida al de la película de transformas mira yo hubiera preferido es que viste cuál fue la tercera he hecho extinción doblada de las de michael bay es la cuarta la cuarta la cuarta y la cuarta viste la voz que tiene y este óptimo ha echado un falleció salida no es decir falleció pero a mí me encantó que pues era la voz que tenía este óptimo es primitivo el problema entonces si el actor para decir a busquen alguien parecido a ese si no van a poner a ver si claro no se agarraron a cualquier cosa va no agarraron o sea que quedó está bien o sea es que el de sony bravo se llama no van a decir yo ni le queda chico pero es así que nunca me acostumbré a escucharlo así con esta voz sabes que se me hizo raro también que gerardo rellero hace del avión p.o.s que te que no sé que corre y gerardo rellero hizo de optimus prime antes sí sí en nueva generación o carrera a bueno por eso no me acordaba porque mira la fantasía agarrando a la sensei que estando tutorías ahí obviamente y eso eso es miren eso está mejor que el tremendo el tremendo como se dice el tremendo grooming bueno pero yo entrando mira no me digan que eso está mejor en la pelea de paquiao una última cosa de este última cosa aguante carlos segundo de galvatron eso fue lo más así eso sí estuvo chingón carlos segundo de galvatron y según la continuidad de michael bay qué pasó con galvatron no sé se convirtió de nuevo en megatron y ya pero eso fue la pelea de no vamos a nomás llegó y se convirtió no 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 ya ves que en hecho de extinción según dijo a ya nos volveremos a ver y se fue que se transformó a la siguiente película ya es megatron y ya se transforma normal y e incluso recupera la voz de su actor de g1 ya no existe no sé y hubo muy bien creo que en ingleses en ingleses en ingleses era frank west west pero es que mira con las de michael bay hay que tener una cosa en cuenta es como si cada película fuera un reboot que toma en cuenta sólo algunas cosas del anterior porque en cada película vuelven explicar dónde vienen los transformers desde cuando llegaron a la tierra e ignoró un chingo de cosas que pasaron en cada pelito van a cuatro dos personajes porque sí y a la otra no aparecen de vuelta la dos aparece arcy y en la tercera ya no y por ejemplo mataron o algo en la primera según acaban de llegar los transformers a la tierra en la segunda estaban ellos de la segunda guerra mundial en la tercera están ahí desde la época prehistórica en la última en la puerta entonces se hacen un desmadre es decirle como si fueran ribut ya aquí no conviene para nada verlas juntas o sea viéndolas cuando fueron saliendo es como de bueno igual y se te olvida que había pasado chingues a madre no pasa nada pero también duraban como dos o tres años dos o tres años de sacar cada una no el intervalo más o menos a mucha gente se le olvidaba de todas maneras pero verlas maratonearse es lo peor lo peor porque luego luego te das cuenta de oye hace un rato me dijiste otra cosa que está sucediendo como dice aquí eso no me parece un juego cristiano no vamos volviendo más decente si es la más decente vamos volví y vamos volví también también este reconea porque según bombol y acababa de llegar este poquito antes de que óptimos y los demás y ahí está según desde los 80 pero que vamos muchas otras cosas vamos ya si es bueno pues no no es no es todo el otro sí pero aún así sí es lo mejor y me encanta esa secuencia del principio en saber otro porque no fue toda la película esto no por supuesto no actores tenemos que mostrar gente vamos a usar humanos el señor juega y a ver chavos ya no estamos desviando se va a convertir en este podcast de transformers ya matamos media hora esperando el rano sabemos que fue por las caguamas igual empecemos un poquito con decidido aunque sea lo que sea bien pues nadar está bien este menú festín si quiere menú festín empezar yo quisiera empezar porque sufrí mucho ayer viendo y la acabas de ver verdad y la tengo frente mira fue mire dos horas con 20 bueno dicen que es aburrida pero creo que dos horas con 20 es algo que puedo soportar los primeros 20 vamos empezando con dice no sé no sé no sé piensan que no quiero aclarar empezamos a hablar de los primeros 20 minutos de criptón estuvieron entretenidos pero también como que hay porque todo eso se ve tan tan extraño de demasiado sí porque porque tanto foco en eso y ya pasó no no es interesante no es interés no es cosa son 20 minutos hubieran sido con 10 o con 12 de ahí un poquito menos hubiera estado bien pero exagerado lo que mostrón de de pinche criptón y luego ya ves al pinche clark ahí valiendo de marinerito salvando hay más o menos se ve chingón que de hecho se le queda mira comparando el de superman o sea es el motor y como se llama el henry cabell como se llama el cabrón henry cabell ahorita que estaba más joven con el último se le queda más este superman que el de justice league eso eso se se ha negado es un papucho pues sí wey pero parece también pinche globo inflado parece que le metieron 20 esteroides en la cola en la fregada y deja tú o sea ahí en la película de superman se ve bien se ve como un hombre calilla que la crezca es super pero pero no no y la después casi casi como que fue creo que fueron como 40 30 minutos casi una hora hasta que llegó sot bien aburrido con el clark y la luis sabes sabes que sabes que si le haga mira este cuando su ah mira lasca con el traje que sí me gusta cuando cuando su papá se muere es en plan no déjame morir se van a dar cuenta que eres súper poderoso así está súper está súper pasa balanza o sea no 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 es muy bien aquí pregunta y comenta el señor el señor es muy curioso man hostil por aún así no supera no pues nunca va a superar los de los 70 80 que todas las peleas de cuando ya están todos los pinches los vatos del sol y el sol están vergüenza y ya como que me despertó a por fin pasado a por fin avanza avanza la trama avanza con el putazo a putazo a putazo destrucción masiva que ya sé por qué pinche ya una vez que llega sol ya no para la peli no para no para es muy lento es que dura demasiado demasiado y todo lo de todo lo de criptón y lo de la niñez declara condensarlo más mira ni siquiera la niñez declara la pura escena del papá cuando se muere con esa que hubieran dejado con esa con esa con esa tenía la mejor a mí me gustó no pero porque hay déjame morir se van a dar cuenta que esto pero man no sea este es que lo que no me gusta de la escena es la pendejada que le dice para para morir si así de no déjame aquí déjame aquí ni siquiera dice nada ni siquiera dice nada lo para con la mano así de que alto así así de nuevo por mí no mames no o sea a mí la que viene ahorita se llama se llama se llama se llama yumi esa no me gusta pues regresa con las cosas pues ni modo porque es una grabación así que te chingaste o a mí me gusta esa es la que le gusta el rano riona a mí me gusta capturar y exactamente a fea fuchi es así yumi se llama el de un perrito de un perrito exactamente por la que me desmonetizaron el podcast anterior no te lo desmonetizaron por eso mamón es cierto fue porque el pinche footage de arroz copyright pero no fue por las tetas no fueron las tetas por eso están viendo que puse aparte aquí en el vídeo que te puse el fondo de me estoy mamando si me gusta la mona no pero fuera de cura o sea ya también fuera de cura también aquí de un poco más para que no te lo desmonetizan y si no y si pues te lo desmonetizan podemos tener que editarlo más blanco y negro no yo creo mira yo creo que es la también se va a ir por a veces es la desarrolladora en sí de este juego lo reclamó entonces para reclamar es y no le animaste impugnan los igualos de la pinche gente que opinen que opinen del debut de el debut de spam a la serie una nueva de esta onda no he visto nada pero miren ahora regresando un poquito con menos de producción todavía si está buena la mitad de la película la otra mitad parece cine arte mediocre así de pelada si no es demasiado pero fíjate yo le agarré yo le agarré mucho cariño porque la ponía y la ponía ponía y le fue encontrando cositas porque la primera vez que la vi si me aburrí chingo al principio ya luego llega sod y esta mona como se llama esta esta mona criptomía no sé no me acuerdo pero está buenísima y ella y ha sido y pues la veía la ponía la tengo en el blu-ray ahí en este caja de metal al pedo así es que me gusta comprar películas para tener este entonces lo ponía y la veía la dejaba y me ponía hacer cosas y le fui agarrando mucho cariño pero sí por lo mismo de que le encontraba cositas que me gustaban también fue así de no dura mucho todo lo del principio a corta melo y aparte esta vieja de lois nunca me agradó como se llama la actriz lois no está exacto no está haciendo lo que está haciendo haciendo una periodista molesta pero no lois leen tal cual yo con yo con demás tengo algo y no reputo yo pienso a diferencia de por ejemplo de amazing spyman 2 acá no tengo drama de que vuelvan a contar la historia superman porque poniendo perspectiva la anterior película además aquí se había pasado a que se va a pasar mucho tiempo exactamente al 2000 salió a 2009 2010 la de men of steel sal a ver entre el 2013 entre 1978 y 2013 si cuentan listo exacto eso iba o sea ahí no hay problema no como diferencia de no sé de 2002 a 2012 como también se está en manes como dale boludo por cierto para los que nos están viendo disfruten lo que están viendo disfruten lo anterior de la semana anterior de superman que era superman returns y es así en la de es más que la que la va a ver ahora con los kilómetros que tienen kevin spacey y brian zinger no 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 ya superman no me obliguen a ver esa chingadera en superman por eso eh pero cuando la vi dije a ver qué onda porque no no sé y se me hace retranca la verdad no 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 siento que nada pase hasta que viene lo de sod pero tampoco para tanto con conmigo no en mi opinión oye y yo sé que yo sé que todo mundo se queja de que mató a todos ustedes que piensan a mí me gusta a mí me gusta que lo maten a mí me pasa viola a mí también pero le duele a clark es como que es eso o sea es un superman inexperto y dice puesto o sea en el momento ni siquiera lo como que lo reflexiona con las consecuencias que va a tener simplemente dice ya la chingada porque está muy pendejo ya le culé el pinche rompe el cuello incluso después de que lo hace también así como está buena así que ahora 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 la tipa ahora ahora sí ahora la escena que le rompe el cuello me gusta por esa razón pero la vez no me gusta porque es como porque la familia se queda y parada porque no tiene correlados hubiera sido más efectivos y hubiera habido mucha gente y hubiera lo hubiera dicho es que hay mucha gente aquí juego no que hay tres personas bien todos me las llamaron como 500 cabrones de la destrucción de edificios eso es un hecho exacto y ya le tiraron su edificio a bruce güey literal otra cosa que no me gusta mucho es que lo mismo con barrio no acá despreciaron alto actor la verdad el de todo a mire lo que comenta el señor juega y mira dice yo creo que lo mató por solo porque los de dc querían imitar a marvel no creo que si hubieran querido imitar a marvel le hubiera vencido con un baile como estar luz baja o algo por el estilo no lo hubiese dicho una frase re chistosa como de morir antes de morir el cuello así pues porque te diviertas algo así muy humor negro pero no 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 la película no es mala pero no lo volvería a ver no me no quiero volver a verla pero lo que lo resultaba también es lo que te dice el henry cabell si le queda superman en este momento no lo quiero lleno de estero dice el cabrón a ver 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 aquí está el sim de henry cabri de misa mamá no mames pero no está no no es que no esté digo se están perdiendo los buenos ya deberían saber que el ronito dice que llega a las 11 y media empezamos nosotros 11 40 y llega a 12 y media siempre nos trae los abritones obviamente los abritones con guacamole obviamente pero igual en lo que decíamos pero la ocasión del jerry cable está bien vergas la la fotografía de la película también no 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 hay muy poco esto que tiene saque snyder de bajarle la saturación bien cabrón sí 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 y no les juro y le juega contra mente en contra todos los esquinas que estuvimos hablando de la gran de la infancia de clark y eso le hubiera puesto en gris no sea es que es que tiene esta manía de hacerlo todo muy apagado porque le hubiera funcionado mucho que durante la niñez y la conociendo clar que en la granja dale color después de que se muere su papá ya pónmelo paco así como que demuestra el mundo declaró el mundo declaró pero no sea el güey no porque le gusta que se vea así por sus huevos si quieres poner el el mundo de el triptón yo diría que podrías poner el color porque es un mundo terrestre no mira entre ese criptón apagado y el criptón como blanco como si estuvieran grabando en frente de mil veces el apagado si mejor el apagado no es de que todo brillante raro como si fuera aguante el marrón blando leyendo su guión y amarlombrando leyendo su guión mira otra cosa que me gustó de lo de que me gustó durante la película de mano hostil que lo marcan en la infancia de la pelea contra sol son los efectos que tienen los criptomía nos cuando llegan a la tierra todos los sentidos y que los ojos que la visión y todo que se apendejan por lo mismo del sol que tienen esa madre se me hizo bien verga esto ya sí sí es muy creíble de un superman no sé se me hizo chingo me da gracia porque nadie se acuerda del otro chabón que está con sol todos dicen sol y favora y el otro oye el otro pendejo que hace nada tiene diálogos tiene diálogos así que dice que prefieren este son o el son viejo los anteriores estaba bien chistoso oigan oigan y después cuando revolea a los edificios que lo gira y los revolea no no pero toda la pelea el pinche destrucción masiva de metrópolis la verdad es que se sobrevivieron los del clarín y y pues todos los que no sabe otra escena que se me hizo bien chingona cuando los militares se llevan la 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 nave del clark para ventarla directamente al al pinche generador de gravedad para hacer lo yo negro y que está peleando contra la 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 buenorra esta del sol como se llama la esta morra para la hora que estará a punto ya llega ahí a la nave de los pinches militares y todo y luego una muerte digna y pum tornan todos y la pinche los dedos más puro tres centímetros se escapa de la pinche nave que sale y volando pero es ese ese diálogo ese momento estuvo bien vergas todos los militares que estuvieron ahí hasta eso que también los o sea los militares también juegan buen desarrollo de la trama durante la película del menos hasta eso yo tengo un problema cuando aparecen militares en las películas porque porque si ponen militares en las películas es porque están solicitando obviamente el fondeado que da el pentágono esté fundido para películas le dices al pentágono y voy a hacer una película quiero que salga militares te solicito tu pinche este es amaro pero tienes que mostrar a los militares siempre que salen por eso me cagan todas las películas salen militares 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 matando robots boludos gigantes como por qué dónde sí 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 exacto es bueno bueno también es como esta otra regla que tienen de cuando graban en lugares nacionales sí o sí muestran la bandera de nuestra alquilidad nación sí sí obviamente entonces no me gusta cuando salen militares digo sé que hay películas donde caben aquí está bien pero el hecho de que salgan es de así sí sí exacto siempre lo marcan así pero igual estuvo esa escena fíjense lo chistoso como se nota que es la piel refresca porque mencionó el diálogo toda escena y haru y yo dijimos así esa y también está lo de cuando o sea el pinche batón todavía no es ni se llamaba supermar fueron los pinches militares que cuando le miró la s ya lo empezaron a nombrar así es que se hizo ese es su güey por el pinche por el pinche financiamiento del pentágono es así de quién va a inventar el nombre de superman claro que los militares claro no tendría más sentido que los medios y no los militares tienen la lois que le dice la este la lois de hecho si le dice la sub suena como sub y ahí no la s de que es de sí, 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 sí. silicón o encima no va a leer eso eso es de transforma ya la frijada es una escena de de verdad y peronino no pero como le vas a ver en futuras películas y dicen que no existe ningún parco puede reciclarlas de hecho si recuerdo que estaban en un acto de linkin park y regresa nomás para hacer las pinches a un trate de hecho sí para la primera no estaba así separados y con el hijo de este juego incluso busqué lo mejor lo edite el principio para que aquí si no quiere comer yo me iba a decir pero está realizando un poquito de la película pues mira si está entretenida pero como les digo o sea si tiene esos pinches detalles también hay también hay cuestiones como los del clarín que nomás están para hacer tiempo lo que superman y lois y los demás militares están a la vez por pt cual el negro también negro pero también la máquina de gravedad los efectos de esa pinche máquina estaban en vergas que otra cosa el recuerdo que está bien chingona el papá en modo lograma y es vi el actor asociado de ese güey donde donde lo pongas así que tiene carisma así que bueno tampoco es como que sea la gran caridad me gusta mucho verlos es este güey claro es como es como salón de scherzenegger o no o sea también pero son ellos o la roca incluso de la roca de la roca de la roca a que por cierto sabemos que la roca va a ser la cama algún día como en 2040 como bueno mejor en la cara bueno como en 2040 porque pues quién sabe cuándo chingados ponen puro puro fuentes de como de ellos es para para poner para la película algo más para la de monofutas etc o vamos con la otra que la otra vamos a hablar una banda a cierto y superman antes que nada y cuántos años pasaron entre una y otra mira fue un error pasaron de tres años en tres dos hacer bueno fue un error hacer batman v superman después de manifesto tuvo que haber ido batman primero no era el momento si no miran batman yo creo un montón de cosas antes que debajo si quieres mirar a lo mejor batman la gente ya lo tenía en mente no o sea no haya problema si tenías que aventarte primero y luego ya sacas batman y superman y luego ya sacas yo sí sí o sea para resumirlo de una véanse el vídeo del club nintendo ocurrencias del jefe de ese universo eso exactamente te dice lo mal que está con batman contra el superman y exacto y ahora realmente o sea todos todos lo planean porque sí y es como no se presumen tanto o sea es que ya querían ya querían hacer la competencia a pinche marvel pero pero que no chinguen o sea pero si quieres hacer la competencia fíjate cómo le hicieron ellos o sea como estuvimos hablando no que a veces dijeron ah pues estos se juntan para agarrar el cubito ese y listo y pues ya cuando tuve que ellos ya dijeron no sí bueno está el tanos y todo esto mierda a cada uno y yo no no está el doomsday que aparece la pamán que aparece el flash que aparece mencionamos interna verde porque sí 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 exacto cuando de seguro el interna verde lo van a seguir dejando muerto después de lo de esa película súper ceje y súper clara pues no nos culpes a fin de cuentas ya puedes decirme todo lo que quieras no que esa película es una poronga y todo eso pero para mí hubiese re funcionado si pues si 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 ponían un Bryan Singer o sea sí 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 si 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 marvel dejó las de thor y las dejó el cuando soy avenger no sé por qué no dejaste la de la de green lantern así que buen punto sí darle creo que creo que aquí fue por el hecho de que este pues este pinche ryan reynolds a ryan rey no se andaban otros pedos no claro claro cuando diciendo que no quiero ser de pulgar en su que no quiero ser de police y yo voy y si yo tengo que poner dinero voy a poner exactamente oye pero fue de pulantes en el de origen de volver y no que es el primero green lantern o origins origins de 2008 pero decíamos de batman contra superman ay mira la neta de ese batman como es pinche pendejo de garrón que no esté rano no 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 a ver acá otra vez ese batman es el batman chico como batman o sea tú lo yo lo voy a seguir como batman como van a decirse güey es batman sino como es que fíjate a mí me gustan por ejemplo las de tim burton pero yo veo ese es bruce wayne y digo es que tiene ese problema de que mamá batman pero lo ves en perspectivas dice ese pinche batman así como que así los viejos y el dinero y ya voy a hacer voy a darme esta opinión de los batman michael keaton buen bruce wayne mal batman valkirmer cara total todo tiene cara de bruce wayne y le daría pero bueno pero chichi y el cristian bale es como que los buenos es un toni stark y el batman es uno de este güey no le queda no le queda ni bruce no le queda batman batman ni siquiera se ve como batman o sea tú ves el dejo ahí con un traje negro nada más y cuando se hace batman es hacer un cosplay de master chief negro ajá no 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 todo bien no es un tractor y todo que quieras pero como batman nada nunca me y fíjate de este a mí me gusta este benafric como batman pero sí siento que es así de mira si me vas a presentar un batman viejo cansado de la vida y la chingada muéstrame cómo se cansó una película antes y si no mames y para eso pero para eso ponerme uno más viejo no ajá exacto para eso exacto pero no no felo felo si quieren ponernos un batman viejo que nos pongan el cabrón que pusieron en titans y de hecho sí por eso es que es que en titans toda la primera temporada el pinche pinche robin de grayson y el otro pendejo el otro pendejo fue el segundo robin y son todos y son todos o sea ay no es que batman te enseñaron es que no es un pendejo ahora y cuando hablan y cuando aparece en escena nomás se le ve la pura espalda estilo no se ve la pura silueta y hasta el final creo que al principio de la segunda temporada ya estoy y te ponen un batman y yo y este pendejo quién es es alfred está muy está muy viejo y ya apenas llevando todo el cubierto como es para nuestra chica era no 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 está muy bien dinero de una fleca voy a hacer eso como guatman no me gusta no me lo como no sé por qué no me tampoco es como es como buscar o con con el tom joven antes para entender no sí ya te comprendo completamente claro exactamente me va me parece que va bien que chau es un trabajo todo pero no me da nueva no sé por qué no me me convence pero no quiero tirarle mierda porque me da pena el poder de náflex porque está el ms de la entrevista con la carita triste oye pero pero ya más allá de cómo actúo ven atlet como batman y como bruce winn cuáles fueron los peos que tuvieron con él para hacerle su película en solo eran pedos de él que tenía su depresión o algo pasó más o menos que él se quedó caliente porque bueno las críticas con balón contra superman de la justicia y que los fans gordos son petes de ser tan buenas personas y atacar a la gente porque sí y él como que ya producir la que está haciendo ahora robert pattinson pero no estaba viendo si iba a actuar o no y había salido una publicación así oficial entre comillas que decía voy a actuar si guión es bueno y como los tres meses salió dijo a solo productor además además acuérdense también que desde desde justice league warner ha tenido dos presidentes diferentes uno dijo a la verga no quiero saber nada de estos pendejos de que están haciendo este de la justicia y de snyder y nada váyanse todos a todos los corro y voy a empezar algo nuevo y el que está ahorita es el que está diciendo regresen y no importa sus proyectos que están continúen y vamos a hacer un cagadero a ver qué pasa a ver qué sale si es el es el job show de hecho es el chabón que escribió flashpoint en los cómics así que imagínense algo así es exacto otra pendejada de batman contra superman bueno no el ejecutor está vergas y no será el ejecutor el ejecutor es malísimo pero no es de ganar yo sé que ganas de que la ciudad y la verdad no sé que se se queja de que la gente dice hay por qué no comparan con el joker de de este layer de hit layer pero yo sí lo veo como un pendejo y tratando de hacer de joker es decir oye güey te dieron a lex no te dieron a joker agarra el pedo o sea o sea no no se nota cuando se parece joker cuando por ejemplo no sé le pone el caramelo en la boca al chabón y como que se le ríe o cuando le deja el frasco de meados a la tipa es como así el ejecutor hace eso qué gracia de millonario intimida de esa manera intimida de esa manera porque pero no intimida te deja pensar como este chavo está mal de la cabeza es un pete estaba muy estaba muy 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 loco ese tipo y también aparte me caga el actor no apenas empieza a actuar como empieza a actuar como como el ex lútor al final de la de la plana de los créditos pero los créditos de condena y droga en el conjunto de snyder no es un post crédito así no es posible no bueno hay algo malo no es justo que pero si hay algo bueno de baton contra superman sí la guanda woman nalga dot nalga dot nalga dot quizás su manera de introducirse no fue tan buena pero igual es entretenida y toda esa escena de que los servidores de export están ahí en un cuartito y que llega bruce y luego está dayana eso está muy estúpido si me gusta el chistecito de de batman y superman que dicen pire compós no sé que venga contigo así es de chile se caga piñas eso es algo que me da gracia wonder woman se caga piñas sola con el doomsday y el baton está como ahí salvando a mata y después de este pistola y después al final superman es como que bueno le tiro la danza si me muero mira a mí esa pelea me encanta desde que están este desde que sale ese pendejo pinche tortuga niña mutante y después y eso podría ser lo mismo aguante el michael angelo si hiciera otra lo que recuerdo esa película si era el cuerpo de sot pero con el experimento que le hizo el ex ahí va era era el cuerpo de sot con la sangre del ex lutor y no sé por qué mierda eso te hace un otro gigante cómpico pero ahora se convierte en esa mamá no sé pero bueno cuando salió el trailer de la segunda película de las ruedas ninja que había un meme que me dio gracia que decía ese momento épico de que los doomsday se enfrentan contra la pepa de los doomsday se enfrentan con megatron no con la pepa pique feminista porque aparecía pero en la primera se enfrentaron a megatron así con el mecanico pero bueno hablando de badman con megatron mira inevitablemente salen los putos transformers si a ver espérame acá nos pusieron una explicación de que verga con lo que estamos haciendo hace rato ya han dado varias red flags como que dijeron que id no tiene nada que ver con la producción que admití que dicen que hicieron adaptar de dark night bueno si eso se sabe por otro lado tengo que admitir que como persona completó doom como más de ocho veces tengo que decir que la película de las ruedas no llega a captar la atmósfera de juego de qué está hablando se está fumando primero ok no está hablando otra cosa y qué piensan de robert patinson mínimo como se ve como batman robert patinson me va pero me gustaría más si hubiese sido un batman billón realmente yo arriba con esa con esa fantasía que tenían los fans de hacer que patinson sea batman billón y que marco quitón sea el batman viejito me es encantado pero después de verlo en el faro es si me pongo a tus piezas lo que quieras si quieres para los personajes en el faro y está otra de netflix la de el man en todos lados también que por cierto de momento rápido está diciendo están diciendo que no está convenciendo la película del batinson están diciendo ha salido pero la están probando ya sabes que le ponen público a prueba bueno pero está bien está bien que estén diciendo que no convenza porque después de esas pruebas es cuando deciden cambiar algunas cositas mira acá crops y dice el ex del batman contra superman está bien cringe como dicen los chavos está muy estupor tío me da estupor no hablamos así no hablamos así no hablamos así a quien anda manoseando esto se llama yumi yumi lo único que quiero agregar más de batman contra superman es que en mediada gracia que a rano lo atacaron por decir que le gustó pero nunca dijo que fuese buena hasta el dupe dijo en su vídeo sí sí ah para en panel quiero comentar una boludez que me acuerdo que me ha pasado cuando padeció de man of steel me acuerdo que ahí fue cuando por primera vez experimenté ver a lo a un nerd rabioso en vivo y en directo no fue meses después de que salió la película fui a una convención que me invitó un amigo que decía eh vendo remeras frikis venite bueno fui y aparecía un chabón vendiendo cómics re caliente y discutiendo con nosotros diciéndole no está nueva superman es mejor que la mierda avengers a ver superman se lo revanca se lo revanca y se miró a todos ay hermano es un pelotudo con hermano es un pelotudo con hermano el capitán de América un boludo con escudo y es un pelotudo más fuerte que jugó todo así el chabón se calentaba mira lo que estoy diciendo aquí en el chat mi mamá va a pasar y me va a engañar señoras hijos está viendo ¿estás ganando? ¿estás ganando? sí está viendo brocha acá mira mira ahí Vladimir Quijano pone al rano le gusta esa wea malarda pues sí ya saben cómo es el rano tiene gustos creo que no he creo que no he dicho que a mí sí me gusta Batman y Superman sí porque a vos te gusta me acuerdo que rano de hecho cuando me presentó a vos le dije ¿cómo tienes el nuevo brocha? me dijo ah es que aro le gusta Batman y Superman es lo primero que me dijo mira tan me gusta Batman y Superman que la vi en el cine luego la vi en mi casa y cuando salió la versión de 3 horas me la chingué dos veces de nuevo momento ahorita regreso ah vos te hiciste esa mierda yo no me la vi mira arregla algunas cositas pero es como de ¿para qué le pones más? ya duraba mucho yo mira yo voy a decir una cosa para mí Superman lo deja re mal parada esta película porque realmente tiene muy poca participación la parte de sí es como hace rato alguien en el chat no me acuerdo quién fue dijo que Batman y Superman es una película prácticamente de Batman y sí sí o sea es como de Batman este pues Superman anda por ahí y al final sale el pinche tortuganilla y se lo copia ah y Wonder Woman está bien buena exacto ah que por cierto señores ya va llegando por quien lloraban y luego la buena de cuentos visuales ya llega a ver a ver a ver quién lo presenta el señor el señor puntual con ustedes el señor de mal gusto el maldito reseñador opinador que le dio el maldito reseñador de anime villano de Tinder que le dio muy buena de Tinder que le dio muy buena de Twitter wey que le dio muy buena a Batman contra Superman con ustedes ranito ese wey ranito ese wey qué están hablando de ranito hola 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 ya llegué ya se pueden ir a los que les caigo gordo porque la otra vez les contaba los brochos estos que estaba viendo el chat del broadcast pasado y había dos tres personas que estaban platicando en el chat llegué yo y se fueron los mandaste a dormir Lenito los mandaste a dormir exacto nos aburriste buenas noches niños ya pueden irse a dormir a ver rano a ver rano para ponerte para ponerte al tanto vecinos de Man of Steel y vas a encontrar Superman ya Man of Steel me gustan las peleas me gusta esa película me gustan las peleas y los trajes de los los criptoneros estos del zoo de los de Gears of War sabía sabía que es de lo más resaltante lo más resaltante o sea y me gusta cómo se ve Kripton pero no entiendo por qué le dan tanto pinche tiempo eso sí ya 20 minutos 20 minutos fueron 20 pero las peleas están chingonas están vergas miren aquí de una vez lo menciono porque pues igual el güey sale en 4 películas Henry Cavill sí podría ser un buen Superman se ve como Superman se parece un chingo y el tipo es un super fan de Superman es un buen Superman es un buen Superman no está pero no lo maneja no no porque Superman es más amiguero es exacto no es el bonachón amigo de todos de los cómics lamentablemente es nomás un vato ahí bien guapo y mamado que le gusta que tiene como dos diálogos por películas y tuvo suerte casi ni hable casi ni hable me da un chingo de risa que en el Snyder Cut llega Lois se va con él y luego está en el otro y no está viendo nada hasta que llega su mamá pinche vato mudo y que su mamá y que su mamá es el de TV Marciano pero bueno ¡Ah, Mita! pero espera aguántate estás brincando en Snyder Cut eso ya es lo último vamos con Man Steel algo más de Batman contra Superman que quieran decir ¡Ah, Brunito no ha dicho nada de Batman Ah, sí, sí, sí Ah, Sabatito estaba oyendo a Led ahí quejándose de los Batmans de Titans yo nomás vi la primera temporada de Titans el Batman el Bruce Wayne de Titans Titans es la serie de los cosplays bonitos ¿Bonitos? ¿Bonitos? Sí, están bonitos están bonitos los cosplays menos el de Starfire el de Beast Boy el de Beast Boy es así como que un tipo que dice ¡Ah, me gustan los colores del Beast Boy de los cómics me voy a vestir como él y voy a decir que son los cómics no, no, no me gustan los colores del Beast Boy de un patrull de los cómics no, no, Felo en los cómics esos son los colores de Beast Boy ah, sí es cierto que también Teen Titans usa el rojo y blanco me olvidé sí y en los cómics perdónenme señor conocedor señor nerd la pregunta que hicieron los 16 cuantos no nomás es morado con blanco en Teen Titans de la serie de morado con negro hijo de puta con blanco esos colores me vale me vale nomás es en al principio de Teen Titans volumen 3 la de 2003 que se vio el Teen Titans por lo mismo nomás al principio y en la primera serie de los nuevos 52 todo lo demás es rojo con blanco siempre esos son los colores de Beast Boy ok ok ah por cierto Felo por cierto esta es una sorpresa para ti Rano y para Felo quizás para Jaro lo que está ahorita en gameplay es eso ah sí es de WarioWare nuevo ah WarioWare el demo de mis últimos 5 millones de pesos mira no les miento yo creo que jugué el demo como unas 3 horas me encantó tanto y ni siquiera ese juego completo es ah salchichonski el juego pero donde está peli puta madre que desapareció la estrenaron un juego y ya desapareció no es canon ¿cuál era eso? la que ayuda al doctor la de los lentes ah la peli roja es minor Haru como puedes decir eso no yo a ver no dije nunca nunca dije uy me la voy a culiar nomás dije ¿dónde está peli? exactamente pero eres Haru pero pero eso es internet está implícito eso es internet vamos a tomarnos todo como se nos canta el culo a ver disculpa no te interrumpí estabas hablando ahorita de titans y luego iba a mencionar que el Alexis Cárdenas dice por casualidad como se llama el juego del gameplay que pusieron al de fondo supongo que se refiere a Shirovire ah ok ahorita te lo escribo aquí y cuando se acabe el podcast mañana lo pongo en el twitter por si lo quieren bajar la switch nomás que les advierto está cagado muy bien dicho está cagado de DLC nomás pero busquenlo más en descuento y ya se sale de la bronca pero igual lo vale creo que la versión física que no voy a traer a todos los DLC es eso si pero la versión física es del y lo venden a más de 100 dólares puta madre para eso mejor para eso mejor veo por lo gratis y listo estar en internet para que es que feo acuérdate que es el único juego creo que es el único que aprovecha el rumble el rumble HD si es cierto los muslitos las tetas así se siente la vibración y como fue que superman ah que cosa que que hable de Batman contra superman y como fue que este juego contra superman pues que la galga galgado tiene físicas un pinche galgado mira me va a costar el trabajo aceptar a otra mujer como Wonder Woman después de nalgados la verdad la verdad si lo hizo muy bien si le quiera el personaje y siendo sincero la verdad no la conocía antes fue en ese universo fue en ese universo yo la conocía yo la conocía porque estuvo en una de Rápido y Furioso y murió es cierto la fundona que es yo a Henry Cavill lo conocí en una película de como se llama este de Hellraiser en una donde según eso el Henry Cavill ahí sale el Henry Cavill ¿a poco? creo que fue su debut de hecho en esa película en la última de todas en la última de todas que es bien mala 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 ya quiere que hagas tu gracia Ranito hazlo tuyo Ranito el problema el problema es que yo no me doy cuenta que son malas takes porque a veces normalmente les quiero explicar algo y dicen ¿qué es eso? espera a ver dinos ¿qué opinas de Batman V Superman y seguro que lo tomarán por mala take? ajá ok por eso tengo el conflicto de que se me hace entretenida en partes y de hecho en mi review original dije que se me hace bien pinche aburrida toda la primera y mitad aburridísima casi me duerme pero o sea aunque aunque se me llegue a ser entretenida hablando de los personajes no me convence nada 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 el Joker Lex Luthor no me convence el Joker Lex Luthor no me gusta cómo tratan a Superman luego yo cuando dijeron no hay un corte donde salen más cosas dije no de seguro se ven más yo lo vi exacto ¿qué te decía? yo vi el corte de una pinche película casi no cambia nada nomás es más aburrido nomás es más Clark Guerrero si ya te ponen al Clark haciendo su trabajo de investigación de detective y mira en los cómics de Superman Volumen 2 en la serie que empezó a las 80 hay una parte en donde Lois descubre que Clark es Superman bueno él se lo revela y le dice ah pues a ver cabrón ponte a hacer un trabajo de investigación así sin ser Superman y va el Clark se siente así como espía todo torpe y así como granjero esperaba algo así pero no pinche escena bien aburrida de la película yo me acuerdo de la gracia que veía el tráiler que había un negrito que cortaba una carta y decía como ves es el vigilante de Batman y es como ¿quién es ese sujeto? ¿quién es ese tifo? ¿por qué este sujeto es importante en este corte? pero pero así hablando de la película la segunda mitad más o menos desde que ya el Batman y el Superman se encuentran por primera vez está entretenida siguen sin convencerme los personajes pero digo uy el Batman que buenas escenas de acción tiene uy en el corte original en el corte original porque en el otro corte que sacaron que salen chorros de sangre bien chafas como que me arruinan la escena el otro lo hace como uy que buen guamazo hijo de su madre lo mató de un cajonazo no puede ser ay que dolor se me había olvidado lo que a mí me encanta y que lo dije de hecho en mi reseña que llegan llegando comentarios que se la copia la de el Mr. X y yo ni he visto ese pendejo es que es que las pinches escenas donde va a pelear con los pendejos esos que tienen secuestrados a la mamá de de Clark de Clark sí la Marta este a Marta este es pinche Batman es pinche Arkham City tal cual o sea el pinche hay sigilo y la chacada en un momento se suelta de regreso dale es que en general eso es lo que sabe Zack Snyder si has visto sus otras películas te darás cuenta que a él le gusta hacer montajes y escenas de acción le quedan bien sí y cuando mira y cuando no está pasando nadie dice ¿qué hago? ¿qué hago? ¿con una canción? sí y a Snyder lo que le encanta mucho y se nota mucho en estas películas es que le gusta el slow mode es por lo mismo que el vato viene de hacer videos musicales cierto cierto muy muy me gustó y las peores películas de Snyder están en las suelas de DC todas las demás la verdad me gustan puedo decirles me gustan las películas si soy honesto sabes que a mí me mama me mama me super mama Sucker Punch a mí también me encanta fíjate que no la he visto si está entretenida si vale la pena hay mucha gente que la odia porque como que se la quieren tomar en serio porque se la quieren tomar en serio vince película a ver es una película de unas viejas con faldita peleando que serio va a haber ahí es el sueño húmedo de algún japonés es mi sueño húmedo está divertida esa película ah sí Sucker Punch sí Sucker Punch sí sí me acuerdo y luego entra Snyder a DC y de repente se hace de fans porque antes creo que ni tenía nadie lo conocía y todo el mundo no sí lo conocían ¿sabes de dónde lo conocían? de Watchmen de Watchmen de Watchmen ah sí de Watchmen pero Watchmen es DC así que eso sí gracias sí a mí se me hace pasable a mí me gusta la de Zombies que hizo sí el remake no la es ah ese es un caso bien curioso porque la hizo junto con James Gunn ajá sí se nota se nota esa esa también la tengo en el que yo tengo todo en físico esa también la tengo esa 300 también la tengo en Blue Ray Sucker Punch Batman uno más tiene un chico de película ese pendejo eres un fan es que Haru es lo que te digo todo lo que hizo que no es de DC está chido pero lo de DC no sabe nada ni un personaje Haru no engañas a nadie tener las transformas de Michael Bay ahí de seguro también todas tengo hasta la 4 tengo hasta la 4 me falta la última nada más y tengo la edición especial de la primera que tiene la fundita en forma de Bumblebee me falta la de la segunda que tiene a Megatron y tengo la edición especial que viene con un disco de Linkin Park completo filmado filmado por Chester Bennington Haru ¿verdad que la cuarta de Transformers es la mejor? sí es la única que debería existir ¿cómo le digo que la mierda? mira antes pensaba que la peor era la 3 pero la peor es la 5 la odio con todo mi corazón yo no he visto todavía la 5 pero se oído así que mucha gente dice que es la peor la peor la 5 ¿cómo les puede gustar la 4 boludo? no entiendo esa verga termina 3 veces y van a chin y van a chin y van a chin porque salen Transformers con colores Felo tienen colores primera vez tienen colores apenas 2 tienen colores uno verde y el otro azul después que el gordo es horrible sale el cabrón Felo sale el cabrón ese que se inventaron para Transformers Animated que es básicamente el lobo pero de Transformers sí boludo lo vi pero se lo hacen pete no me gusta mira ya acabamos hablando otra vez a ver estamos con a ver que sigue después de Batman contra Superman ¿sí? Aquaman o Naldra Escuadrón Suicida una cosa una cosa yo diría que Escuadrón Suicida yo creo que Batman contra Superman podemos resumirla en Lex Luthor quiere hacer un shipé a Batman y Superman y los hace pelear y Wonder Woman está bien buena claro sí la participación de Wonder Woman es bien X en esa película lo único que hace importante es meterse en la computadora mira fíjate lo que hace lo que hace de que se mete a la computadora y habla con con Bruce y eso es como de mira presentan antes de la pelea aunque sea poquito de seguro su plan era que en la pelea llegó Wonder Woman de ninguna parte muy probable muy probablemente pero bueno yo tengo uno de los primeros scripts de Batman contra Superman creo que se lo llegué a pasar a Felo y en ese sale hasta pincha guamán al principio sale un montón de monos sí sí ese lo leí ¿sabes lo que me sorprendía de Batman contra Superman de hecho? que si nos podemos decir reflexivos la gente tenía mucho hype a esa cosa o sea desde 2013 en la Comic Con apareció el tráiler con el loguito ¿no? ¿saben? el segundo tráiler el que tenía el Doomsday porque el primero que me gustó a la gente te contaba eso me caga miren yo por eso ya no veo tráilers veo el primer el teaser y si acaso el primero y ya no veo tráilers porque ya te cuentan toda la película ese pinche tráiler te cuenta la película el primer tráiler sí hypeó a la gente sí hypeaba a la gente el primer tráiler es el de dime tú sangras y todo eso y si uno lo creo todo es eso que si el diálogo suena re genial y en la película queda rápido es bien X es bien X sale así es cuando lo de la persecución ¿no? no sí cuando lo está perseguiendo en el batimóvil ah sí sí ahí es cuando lo dice sí pero me encanta la película porque cuando le dice tus sangras super bueno se lo queda viendo como ¿de qué hablas? ¿de qué hablas idiota? ¿qué traes idiota? pues obvio que es agro o sea tengo sangre a ver a ver el detective más grande del mundo descubrelo me encanta que se lo dice lo harás cuando se va muy lejos así como de cada película que dice ah sí le dije eso es su cara en serio no se ve como Poe cuando le grita a Lord Chen desde lejos y se lo escucha sí exactamente eso que se va a hacer tú me dices lo harás ¿qué dijiste? no 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 ¿y cómo saliste viva de eso Bruce? bueno no se lo dije lo dije lo pensé en mi mente si me hubiera escuchado lo he dicho ¿qué? oye otra cosa que no hemos hablado de la de Batman contra Superman cuando aparece lo del pinche Flash del mundo de oh qué porón de Injustice de Injustice este es mi problema ¿no? que había dicho al comienzo antes de que venga Rano es como caga todo cuando quieres poner todo a la vez en vez de pensarlo un poco y esperar a que las cosas pasen ya les surgía a los cabrones sí es lo que iba a decir a los de Warner les surgía ya de empezar su universo cinematográfico y lo iban a empezar bien porque tenía la idea de empezarlo con Green Lantern porque dijeron no pues los de Marvel empezaron con un personaje que ni tan popular es el Iron Man nosotros vamos a serle igual pero pinche película de Green Lantern salió de Lord buenísima esa era el inicio del DC eh eh podría haberlo empezado con Flash para eso te yo en lo personal lo empezaría con New Gods ¿con cuál? vos te vos te haces la mierda ah con Pastor Gold oh con los New Gods con las New Gods ¿qué con eso? Dios mío ¿por qué no? a mí me gustan los New Gods me gustan mucho te gusta pero te lo servirá tú y yo sabemos tú y yo sabemos que lo que la gente hubiera aceptado bien para empezarlo era Batman sí una película de Batman en solitario que sustituyera las de o es más la gente hubiera estado feliz si les hubieran dicho ah ¿saben qué? este Batman de Ben Affleck es el mismo de de Christian Bale de Christian Bale la gente hubiera estado feliz y hubiera mega mamado ese Batman ah de hecho sí es cierto de Man of Steel no les mencioné que o sea mucho de la producción de esa película de cómo se ve y eso porque ves otras películas de Snyder y no se ve igual Man of Steel pero es porque Warner quería que se vea igual que las de Nolan de Batman era así como que para seguir el lito esas películas es más Nolan no es productor de esa no sí es productor de hecho es productor ¿de Man of Steel? Sí Man of Steel porque bueno lo que querías es que era el hilo de estas Cero dice algo interesante dice que debieron haber iniciado con Hawkman uy mamita pajarita sale Hawkman y sale Hawkman y con 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 le diga gente le diga a la gente ah así que por eso se llama Hawkgirl porque hay un Hawkman al fin entendí mira me da un chingo de risa que en el pinche este Justin digo el limited sale un chingo Hawkman y el pinche Hawkman sale como tres veces sale solo una vez sale solo una vez un episodio completo sí solo una vez y es un episodio completo con él y literalmente el episodio es me gusta la Hawkgirl y viene el negro literalmente no me gusta a mí peleemos de hecho esos dos personajes esos dos personajes el y la Hawkgirl los metieron por decisión ejecutiva porque el Bruce Timmy el Paul Dini lo que planearon era desde hace mucho que fuera Kyle Reiner el Green Lantern y Hawkman porque el Kyle Reiner estuvo en la de Superman incluso sí incluso salió ahí pero pues el pinche equipo de JL eran todos pinches blancos y todos hombres menos Wonder Woman por eso la Wonder dijo no meta al mínimo otra mujer no mamen yo lo agradezco todo el mundo lo agradece o sea no fue cualquier mujer no 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 estamos hablando de la serie animada ah perdón ya fui muy lejos sí nos decidimos también bueno suizo de squad vamos por si suizo de squad qué buen montaje el inicio qué buen montaje qué buen video musical qué buenos trailers qué buenos trailers qué buen montaje del inicio donde te presentan los personajes y sale el nombre eso ah qué buen montaje ese ya después de eso la película me pierde por completo sí está bien raro mira a mí me gusta porque es tiene katana es estupidísima a mí katana ni habla me importa con eso tengo habla en japonés su título es a la fregada pinche subs pinche a mí me encantan los diálogos idiotas que tienen los personajes creo que por lejos el que más me divierte es el de cuando les ponen los collarcitos y de a nada y de a nada Will Smith porque nadie dice de hecho es Will Smith no jodan dice que somos una especie de escuadrón suicida pero no te encanta no te encanta no te encanta como cada vez que sale esta la marco trombie haciendo a Harley Quinn te tienen que decir es que está loca es que está loca no no odio eso es insuportable todo el tipo de Harley Quinn casi 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 la Harley Quinn se mueve y hay un tipo ahí atrás es que está loca está loca esa escena que dice es fe lo del del pinche Will Smith diciendo que somos una especie de escuadrón casi casi lo imagino lo imagino con el pinche las pinches risas grabadas del príncipe del rat y ese güey volteando risas alatadas ¿saben lo que me gusta de justo que empezamos con los montajitos me hace quedar de risa como te demuestran quién se va a morir el único pendejo que no tuvo montajitos de los hilos así es cierto mira pelo tú sabes que yo soy bien nerd de DC obvio pero te confieso que yo no conocí a ese personaje yo no conocí a ese personaje ah sí no de hecho me acuerdo que cuando salía de hecho me acuerdo que cuando salió la película te dije ¿quién es este? y me dijiste la verdad no sé oigan oigan rano pelo Jaru miraron la de esta película de DC la de escape de Arkham si la he mirado en un momento animada pero no me gustó sí les pregunto porque el hecho de este que mataron que no tuvo montaje es una calca esa parte de la película es una calca de la persona animada y la animada es como de 2007 ¿no? era para hacerle publicidad a Arkham City creo pensás de cuenta que es un copy paste esa parte del que se muere mira esa película animada lo único que me gusta es que tiene Killer Frost obviamente sí 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 y Estima tiene una gran Killer Frost también tiene la peluna de los nipes bien con Killer Frost tengo un coraje ahorita porque porque es un video de Firestorm es una villana de Firestorm y la ponen con Flash siempre le están poniendo con Flash no entiendo por qué chingados ya tiene su villano de hielo ¿para qué le ponen otro? y no y encima no solo con Flash también lo ponen también lo ponen con Superman también sí, cierto también con Superman y pinche Firestorm y encima Killer Frost se parece mucho a la otra villana eléctrica de Superman la ¿cómo se llama? la Wire no sé qué sí Light Wire sí sí por eso y por eso queda re confuso como quién es quién y se pasen igual pues a lo que iba es que esa pinche cena del primero que es el pendejo que se muere en la película de Studios Squad es copy-paste del Arkham entonces sí recuerdo que la acababa de ver hace poquillo porque yo no sé ni nada el pinche Squad sucede y es como que esto yo lo acabo de ver hace menos de una semana el Slipknot el Slipknot ándale el pendejo el Slipknot hasta tiene un nombre el pendejo acuérdense a ese tampoco lo conocía curiosamente los únicos dos cabrones que no conocía son los que se murieron el Diablo porque también tampoco conocés al Diablo ni Diablo ni Slipknot ninguno de los dos Diablo pinche cholo escuchen acuérdense que esta película ganó el Oscar por mejor maquillaje si es cierto no me acordaba digamos digamos que es por la mala digamos que es por eso por la Enchantress está bien buena la Enchantress la Enchantress voy a decir una cosa la Enchantress está buenísima pero la actriz es muy mala claro pero no me importa porque también sale la película hasta la de Valerian y también ahí es así como que no expresa nada a su cara a mí lo que me encanta a mí lo que me encanta es que me imagino al director que la tipa de decir bueno soy una bruja súper loca ¿qué hago? mueve los brazos alrededor todo el tiempo y ese Enchantress no se parece en nada a la de los cómics la de los cómics está en sobrinito verde y habla bien por lo menos y habla ¿sabes hablar? ¿estas qué? ¿hablan agua? ¿tudo algo a hacer una pendejada ¿sabes verdad? sí a mí lo que se queda de risa es que literalmente la misión que tienen que hacer la dura misión no es nada peligroso es si por la negra ¿listo? la misión sálvenme exacto y claro ¿qué es lo que suicida acá? y encima al monstruo de mierda ese lo pese con una bomba me impresiona me impresiona que la gente la gente que pide el air cut el air cut sí el air cut o sea a mí se me hace que se perdieron como dos minutos nomás donde sale el corte de ayer y ya el corte de ayer lo que venía siendo lo del Joker o que venía siendo la corte sí sí la cosa del Joker pero sabes que desde que se estrenó la película Jared Leto se quejó de que quitaron escenas suyas lo del lo que estaba en los trailers ¿no? sí creo que sí sí creo que es eso ay pues pongan el trailer ya la verdad la verdad yo no tengo interés en eso o sea con la de Justice League medio entiendo o sea de mi parte porque Zack Snyder tiene una visión artística más notoria que pinche David Ayer pinche David Ayer tiene pura pelicula sin palomiteras y toda babosa ¿qué tiene más de eso? no de balazos hablaron de cajas oigan el Joker no entra en esta en esta continuidad ¿verdad? ah es que mira Haru a partir de ¿cuál fue? Shazam cambiaron a los que se encargaban del DCU y dijeron ¿saben qué? hagan lo que quieran ya nadie se conecta vale y si lo conectamos será plástico Shazam si entra en las películas del DCU por eso estoy diciendo es después de esa a partir después de esa ya hagan lo que quieran ya o sea todo lo que hizo David Ayer es canon básicamente bueno eh esos dicen así entendí igual si podríamos hablar del Pucac la que sigue de la escuadrón es la la Wandy ¿no? no es Wandy Waman pero quería decir una cosa vale no me dejaron déjelo déjelo qué mal levitada que está sucia de la escuadrón ¿verdad? ah sí 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 se nota hay escenas que como decía ¿no? o sea te puedo decir una cosa si no hay como una visión artística ¿no? con el DBI y todo eso pero se nota que las escenas están mal puestas boludo se nota mucho que hay unas que pusieron antes cuando tenían que ir después ¿verdad? yo quise por lo menos eso que por lo menos me pongas en el orden correcto y quizás ahí sí tiene más sentido la película bueno y de seguro ahora tiene más desarrollo la relación de los dos PTCs ¿no? de la que se mueven los brazos y el y el y el y el y el y el y ahorita ahora que ahora que recién vi Bill Sopray y recordando esta de de Suicide Squad esta mira Margot Robbie ustedes saben que me gusta mucho está bien buena pero no me gusta de Harley Quinn no me gusta de Harley Quinn ¿sabes por qué? porque hacen a la Harley Quinn de Shim Lee y la Harley Quinn de Shim Lee es pete es malísima es Deadpool mujer y es una verga Deadpool mujer la última vez que me cayó bien Harley Quinn en comics fue en el crossover ese que tuvo con Power Girl que nomás es un montón de chistes de pecho bueno sí ahí me cayó bien ahí me cayó bien pero nomás porque está Power Girl sabes como me encanta Power Girl Power Girl me cae muy bien o sea además de que está como quiere pues me cae muy bien el personaje así como que bien duro y ah nadie me toque igual ando enseñando así y con Terra y con Harley Quinn me han gustado los sus como si se relacionan me gusta Power Girl me gusta Power Girl porque en un cómic le dijo a los de Biga en teoría que son gays y vírgenes no estoy jodiendo ¿no? Rano Rano sabe de eso sí 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 9 de 10 a Suicide Squad sí no mames ah dice que el Doom le dio 9 de 10 a Suicide Squad qué bueno acabo de decir en serio no lo dijo no 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 lo dijo ni la vio el avión obvio que no la vio bueno ahora sí qué sigue Wonder Woman ¿no? Wonder Woman va poderosa Wonder Woman voy a decir antes de que antes de Wonder Woman no tenía ni fe en DC y ni en pedo tenía fe para Wonder Woman porque honestamente Wonder Woman es un personaje muy bobo todas las historias son muy bobas y no creo que iban a quedar para el cine pero me cerraron en el orto sí nada que me cerraron el culo bien dicho todo lo que todo lo que a ver tú Rano a mí Wonder Woman me encanta me encanta pinche película me encanta y también me gusta la de de hecho la de Wonder Woman creo que la podría hasta de las más hasta arriba haciendo un top de las de hasta arriba no la de la que más me gusta por decirte de hasta arriba no yo estoy igual encima me gustaría contar yo tengo una experiencia muy bobo con Wonder Woman la vi con mi mamá en el cine y ella era súper y primera fan de la serie Wonder Woman de Linda Carter y ya saben que cuando yo voy con mi familia soy el pete que es a estas boludeces y siempre que soy un personaje me preguntan ¿quién es ese? claro y cuando fui con ella yo ahí la conocedora fue ella a huevo claro la que se ponía de re fanboy y todo era ella no yo y por eso me gustó verlo si yo mire yo Wonder Woman la vi aquí en la casa pero si me hubiera gustado verla en el cine sí de hecho estuvo muy bien algo que también me gustó mucho cuando es lo bien que trataron el tema de la guerra de la segunda guerra es la primera la primera guerra es la primera guerra mundial ah sí es la primera yo la mirela de Wonder ahí no hay y me encanta ser nazi no nada la mirela hace poquito creo que fue hace como un año en el prime cuando empezó todo esto la pandemia y la verdad yo no esperaba nada porque pues igual no me captaban todavía las de DC pero la verdad todo lo que dice Felo de la primera guerra luego la pinche doctora esta ¿cómo se llama? Felo la Venom la Venom el Ares que yo no esperaba que fuera a ser el pendejo de Inglaterra sí eso está muy chingón lo de Ares y además es este Gary Olman sí ese fue un buen plot twist no es Gary Olman pero también a mí se me hizo también bueno ese plot twist pero a mucha gente le cagó no le gustó ese plot twist no me gustó porque pensé que es el profesor de looping de Harry Potter 3 y me gusta mucho ni verlo hacer de malo de hecho le pusieron la misma voz para que la gente se lo jadara no 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 de hecho fue otra es otra voz de hecho en latino sí es otra en Wonder Woman es este Martín Soto el 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 Hugo de papá de Jimmy Neutron sí 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 lo vi tú pero y tú Rano que de la de la Nalgadot la primera uy Nalgadot no he visto la segunda la iba a ver hoy pero estaba ocupado el HBO Max y dije ah bueno mientras voy a ver click ah perdón Rano yo estaba yo estaba viendo este yo estaba viendo Chernobyl ni siquiera estaba viendo nada de DC no está viendo Chernobyl ah pues yo vi que estaba en reproducción de los yo estaba viendo desde presa yo vi que estaba en reproducción creo que ya encontramos el límite de cuánto de cuánto podemos usar el lesbio Max creo que sí me parece que me parece que a la noche quisiste ver algo raro y le pausaste Wonder Woman 84 mi vieja y se recalentó ay perdón ay perdón encima encima ya dijo Felipe decíle al boludo de tu amigo que claro que que deje de ver decíle a tu amigo al boludo de tu amigo es que yo quería ver también pero bueno vi click click me gusta ah que raro podemos hablar de click miren la Jaru la Jaru ah miras Jaru 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 esta me re gusta si la Jaru disfruten las tetas furras que van a tener a continuación son diferentes de las otras veces pero siguen siendo furras ah que bueno porque la de la güerita el personaje ese de la güerita me gusta me gustan mucho los personajes perturbador 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 algo más que quieran comentar de la ah mira tiene opening un buen opening un furro algo más que quieran comentar de la nalga dot de la prenda de su primera con las de monachinas espérate estamos viendo las monachinas ah si uff algunas son feas mira ese traje o sea tiene patas de peor o sea es una force completa eso me lleva el manga ese que les dije de como se llama de las chavas concha tu madre me hace recordar esa mierda es la que te gustaba no la azúcar la azúcar si también me gusta mucho la escena de cuando está hablando con el indio en el campamento de wonder woman ah neta el pinche equipo que se llevan a la guerra está bien vergas el indio y todos los que están ahí con esos ratos lo único que no me gusta de la película es que le dan trabajo a la puta mierda a la puta de mierda de jenny de forrest gump jenny 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 es a tía jenny es a tílope así es en serio jenny 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 me hizo darme cuenta estábamos viendo la tele dijo ah mira esa es jenny 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 oye también recuerdo que era mi palco jenny 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 recuerdo que toda la pinche trama a fin de cuentas era un pinche flashback de la pinche wandy porque el pinche bruce wayne le envió un recuerdo de la foto un mail un mail ahí para que te acuerdes y hagas tu película así como pinche flashback acuérdate cuando estabas en la primera guerra existe y después de esta cual sigue después de esta sigue Justice League no Justice League no Justice League sigue Justice League de Widow la que tiene colores la que tiene colorcitos la que tiene colorcitos pendejos que todas las varas están en la otra ¿cuál se va a decir The Wonder Woman que me gusta que acá por fin al igual que con Marvel que se habrán tardado pero por lo menos por fin meten colores piolas en las películas como The Wonder Woman que estaban acá sí, sí, sí es que mira yo ni siquiera la queja tengo esta de Jenny a mí me gusta mucho no, eso lo decía jodiendo no, no lo encuentro yo así como que grandes peros que digas no, no, no ¿sabes que sí pero lo encuentro? creo que si lo encuentro es el como vence al malo sí es muy es muy crucial soy la diosa del amor sí, funciona pero sí me saca un cacho de soy la diosa del amor ay, no no, soy el comisionado gordo pero bueno sigue Justin Justin League de Widow sí a ver que empiece el Haru con la de Justin League porque fue que lo recordó a ver Haru Justin League de Widow es extraña cuando la vi me quedé así de está chida pero como que por qué pasan las cosas como pasan por qué qué vergas ahí de la nada todo emo como que todo pasa porque sí como que todo pasa porque sí se acomoda ajá es que es como es como Batman Superman a la décima potencia sí ya, ya, ya hay que hacerla ahorita, ahorita o sea empecemos con Batman yendo a la Antártida porque sí porque ahí está Superman porque sí porque le da peces a unos pascaderos porque sí la escena de Aquaman no, no hay que pero sí pasa muy muy de ahí de la nada eso es cierto sí, sí, sí todo sale así como de y luego pasa como una colección de escenas como mal editadas mal editadas lo siento como si hubiera habido una serie de televisión antes y esta película fuera eso que hacen ah bueno resúmelo la gente ya lo vio resúmelo nada más y vamos a la acción fíjate que eso lo noté yo Haru yo lo noté al principio cuando llega el parademonio de la ciudad gótica ahí es donde se ve muy mala edición pésima la edición llega la ciudad gótica y cuenta es que Batman está haciendo lo suyo con un pinche villano y ahí es cuando cuando se nota la pinche mala edición de la película así es amigo y tú Rano ahí anda Rano se murió el Rano Rano llamando a Rano llamando a Rano Rano creo que fue al baño ahí dice que sigue aquí tú Felo pues a mí no la encuentro súper mega mala y nada pero realmente eso todo y los personajes honestamente están bien bajos el cyborg y el flash no tienen nada de desarrollo sí no lo desarrollan claro todos están ahí el flash me ronca porque me gusta mucho flash en los cómics y eso y acá literal lo único que hace es ese flash ese flash casi no me gusta porque me recuerda al Spiderman de Tom Holland ándale siento que le dijeron actúa como el Spiderman de Tom Holland alineado hasta tiene su Tony Stark el pinche Batman sí sí otra cosa que bueno actualmente tengo que decirlo qué bien que el Sniper Kurt sacó todo su trama de mierda de la familia boluda que estaba encerrada con el P.C. Wolf todo el acto final en el Snyder Kurt es superior a toda la pinche película completa o sea espoliando mi opinión de Snyder Kurt me está dando re igual hasta la escena final hasta el acto final en el acto final ok no se re levantó acá es que el Snyder Kurt es demasiado largo para hacer una película no me gusta pensar que es una película para mí es una serie como película no me funciona Snyder Kurt como serie está mamadísimo Rano ya regresaste porque miré que entró otra persona y te metí no son lo mismo eso es lo mismo y silenció ambos sí creo que entró por a ver trae le están fallando su internet el internet o el micrófono pero igual se le vio el chicharrón hinchado a la gata que importa el buen chicharrón yo por qué te quejas si está bien rico el chicharrón no 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 sé es que no sé pero está bueno el punto ahí no sé creo que también estaba disfrutando más lo que está viendo ahorita bueno en fin entonces estamos diciendo que del me dio muchas veces como depende mucho de Superman pero después te mostran que no hace falta tanto Superman en el huidón o sea están como que no hay que revivirlo Superman porque hay que caer a piñas al petebol y no podemos todos juntos después cuando el woman y el woman lo caen a piñas re tranquilos sí no pero el pinche Superman en las dos versiones con todo y que es que eso sí no me gusta de ninguna de las dos versiones se despierta que en modo estoy enojado estoy enojado y con la boca CGI sí con la boca con la boca con bigote retirado cuando vi el Netflix hubiese preferido esta boca de acá porque el Netflix también se ve bien pedor sí a ver Rano ya que te escuchas a ver cuéntanos del pinche pinche Justice League de Whidon la de cine Justice League como dicen ahora Justice League Justice League la primera vez que la vi se me hizo divertida la segunda vez que la vi también pero o sea más así como que sí se siente que le cortaron un chingo y luego cuando ves la versión de Snyder luego hablamos pero sí se siente que le cortaron un chingo y pero onda me gusta que se la hayan empezado como que a tomar más relajado a partir de ahí en lugar de que todos así en serio eso me gusta aunque pinche chistes a veces también culeros pero lo intentaron lo intentaron a mí me da mucha bronca la atracción que tiene Batman cuando revives Superman y haces una cara re de pelotudo ¡oh! sí 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 es cierto esta película aunque Superman casi ni tiene bueno bueno en general ya dije que pinche Henry Cable casi ni tiene diálogos en estas películas pero de menos atrás sonríe sí nos dieron por primera vez un Superman que sonríe pero sonríe sí saben que saben que me gusta de cuánto a qué es por crédito ¿no? que Flash le hace una carrera a Superman ah sí sí ese me gusta esa lo hubieran dejado también en el Snyder estaba tan chido no la dejaron a mí lo que a mí lo que me encanta es que este cuando el pinche Flash corre así a madre que está agarrando a Superman a a este Aquaman y a Wonder Woman y corre el Flash así a madre y voltea al pendejo a verlo así pinche giro de Héctor de Héctor y esa chica me saca de pedo tuvarse todo el cuello wey tuvarse todo el cuello me encanta cuando me encanta cuando el Aquaman así de la nada nomás de puro pinche coraje porque el Batman le dijo que lo ocupaba se mete al agua y ahí sale la esta la mera nomás básicamente te dice ¿sabías que vas a tener tu propia película Aquaman? Adiós a Aquaman mira que bueno que la cortaron en el Snyder porque hicieron mejor a William mamadísimo de Fo con pelo largo tiene más sentido que sale el William de Fo ya viendo a la película de Aquaman no porque además ya viendo la película de Aquaman y la de Aquaman ignora que ya veo a la mera porque la ve y dice ¿quién eres tú? la de Aquaman no la conoce exacto la película no la reconoce yo hubiera recordado porque haber sido de la Justice League en la de Aquaman ya a Harudi ¿qué ibas a decir? perdóname que yo hubiera recordado a una mujer con el cabello rojo tan brillante paso a balanza y levantaba creo que creo que no la peli roja de levantaba mira Amber Hart Amber Hart no me gusta no me gusta no me gusta pero de de mera en Aquaman en las escenas donde están en Italia y así la veía y decía a la verga pinche pinche cabello rojo intenso y sus ojotes verdes no mames y se veía bonita la virga ah Rano disfruta por favor también disfruten ustedes ahorita ¿qué clase de felicidad es esta? no lo sé amigo pero me encanta la única pelirroja que no cambiaron si así es no estoy diciendo por lo que está porque si doble tiene todas otras pelirrojas que los pelirrojos de negros las hacen negras sí o sea mira yo lo he dicho a Falun muchas veces yo no tengo problema con que cambien de raza los personajes porque pues al final lo que importa es la actuación pero se va a seguir en ridículo que lo vas a agarrar a los pelirrojos o sea que tiene contra ellos mira y justo ahorita recuerdo esta Andra que era pelirroja segundo y que sea negra y lesigna y la negra toca pelotas la Batwoman encima ¿no? sí así la Batwoman también hasta con el que veía así bien rizadote se iba a decir una cosa The We Don't Cut y ya para el Zangy Cot también no siento acá que hay una dinámica de equipo como con las no y no se siente no se sienten como que se sienten como que los chabones se juntan porque sí se juntan a platicar y luego vean como que cada quien se va por su lado así como que ya pues vamos a pelear ok y vamos a más o menos coordinarnos vamos a más o menos a ver cómo sale a ver cómo sale ese pinche Steppenwolf Edge Lord de esta película no el P.T. Wolf el P.T. Wolf me encanta pero en la versión de Windows es como yo soy malo sí sabía que soy malo ¿verdad? soy malo ¿verdad? en ambos cortes en ambos cortes todas las escenas de Peter Wolf son así tengo un plan junto a los cubitos el otro día ah pero en este así tengo plan y soy malo chavos acuérdense que soy malo los voy a matar y los voy a volar y los voy a matar te quiero darle un favor a Whedon me gusta más el diseño acá porque en el Snyder Cold es un puto maestro está bien feo ambos son feos pero por lo menos parece mira en esta película tiene a Cyborg papa de bolsa de sabritas y a Steppenwolf bolsa de sabritas que verga con los dos y que bolsa rogada de sabritas de Takis el Esteban Lobo sí quieren que hablemos de Injustice pero Injustice no está dentro de las películas del DCU así que podríamos dar una opinión rápida de Injustice ustedes saben que a mí me gusta Injustice es muy injusto a mí mira yo tengo una relación de amor-odio con Injustice porque me gusta el gameplay me gusta mucho cómo se juega Injustice me gusta decir uy estoy jugando con el Blue Beetle uy estoy jugando con Firestorm bueno se llama Firestorm pero dispara me gusta jugar con Flash porque pega golpecitos rápidos sí en el 2 ya lo arreglaron un poquito a Flash eso es lo que les iba a decir a mí me gusta el gameplay en el 2 porque en el 1 están todos los monos y se mueve todo raro no sabes si es Mortal Kombat y aparte en el 1 aparte del 1 la forma de los jugadores es malísima solo uno puede elegir héroes y el otro sí o sí siempre elegir villanos aparte aparte si se pueden escoger como quieran si se pueden como quieran pero aparte en ese pinche 1 parece que no hay música no hay colores está muy desabrido pura estancia de excepción el de list mucho juego el de list mucho juego no man mira 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 Haru en el 1 ya ves que puedes revisar el moob set de todos los personajes si revisas el moob set de Batman y tiene como veintitantos ataques y la verga y mira todos igual como tres o cuatro si no vas ya sabes Batman Batman o el Superman el Superman eso si no me gusta también el 2 lo dejaron casi igual el Superman casi todos esos ataques son tagarro y también acuérdate de Club Nintendo Batman y Superman nomás dije que son los otros monos que esos de ahí los conoce bueno regresando ahorita con la Liga de la Justicia la primera que se leó algo más que quieran decir antes de de continuar nada yo tengo yo tengo mira yo tengo escenas escenas no sentimientos encontrados con la escena donde el barrio le cae encima a Wondie porque por un lado pues 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 me gusta como se ve ajá o sea se ve así de pinche vato suertudo y por la otra es como de sí pero qué verga qué humor fácil chamba después se va el Snyder Cut y vuelve a saber esta película en otras cositas y una de ellas es que ya ven cuando el Steppenwolf llega y tiene secuestrados a los científicos el P.T. Wolf pues tiene secuestrados a los científicos o sea en este cut en el de Wondon se quedan a platicar antes de ir a salvarlos el otro el Snyder Cut que se supone que es el que todos esperen que haces como que más serio saldrán más gente mira como Pablo ya dijo esa parte de los aldeanos ahí con el Flash al bandos de la chingada es horrible es lo peor de esa película está bien metida así esa así como de último momento es como bueno Superman ahí Wondowoman y no comienza con el P.T. Wolf ¿sabes por hacer algo? Wondowoman también creo que es que hace quizás de esos P.T. que no salieron ¿cómo hubiera sido la recepción de la gente si si Steppenwolf hubiera salido con su diseño original así verdecito con bigote con una chita así colgada de las patas con un chabón sí con un chabón como un pinche monstruo ahí gris todo metálico o sea que hubiera dicho ah no este actor va a ser Steppenwolf y sale el cabrón así con su sombrero verde así su achite blanco justo que justo que mencionaron Injustice me acuerdo que cuando se dio Walden C.T. Superman habían fans de DC diciendo no qué grosso Warner toda la trama de Injustice pero oye pero Snider sí quería ir para allá para Injustice sí no se renota pero me da gracia que yo lo que noto es como que quería hacer así como no es que va a haber una línea alternativa donde el Superman se va a hacer malo y se va a curar bueno sí Injustice pero bueno al final al final con el si se acuerdan que yo quería hacer malo a Superman ¿verdad? si se acuerdan que yo quería que el Shari de esto sí fue el Joker ¿verdad? sí oigan por cierto están viendo al ranito ahí en el bonus ahí en el bonus ahorita mira 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 se come la pinche pelota se agarra el pinche disco y ahí y a chingarse a la coneja tú nada más piensas en culiar conejas y luego dices no soy burro no no soy burro me gusta culiar conejas nada más clima fuera de contexto es un fílico púnelo hay una cosa que tenemos hay otra cosa que tenemos fuera de contexto seguro y no nos damos cuenta oye Jaru Jaru ¿dónde están los momentos basados de los Nochecast? ya los voy a empezar a hacer estaba esperando a que hubiera más contenido pero ya los voy a empezar a hacer ya vamos a tener 10 podcasts es el noveno ya ya estamos viendo a ver qué onda con el MJ y pues no lo convencemos pero pregúntale con no es que no lo contamos está ocupado si quiere pero está ocupado ¿saben a quién a quién deberíamos convencer? al Mave ya sabía que ese es el Mave el Mave se salió de brocha y dijo ya huelen fue ustedes huelen fue ustedes pero es que pero es que yo quiero yo quiero irlo a hablar yo quiero irlo a hablar de Harry Potter porque me encanta como le emperran las películas es divertido irlo a hablar de Harry Potter mira ¿quién diría que tiene algo en común con Doom? ¿qué? ¿no le gustan las películas de Harry Potter? pero a Doom no le gusta nada no le gusta nada Jaro además ¿qué le gusta a Doom? ¿qué le gusta a Doom? ¿qué le gusta a Doom? mira se aventó se aventó reseñas de Harry Potter donde la primera tuvo 4 de 10 y de ahí fue bajando fueron bajando menos 1 menos 2 creo que la última tenía 1 de 10 a huevo un gran del Doom ¿qué le gusta a Doom? ¿a Doom le gusta Evangelion y le gusta Lots of Gay Hentai? ¿le gusta? ¿le gusta? ah sí le gusta la sal miren de la carita le gusta el de Eddie no le gusta también ese anime de mierda del chabón que se quiere suicidar ¿cómo se llama? el del no sé qué ¿no? Sayonara Setsuba Sensei Sayonara Setsuba Sensei también me gusta a mí oye ese no ese no el otro ¿cuál? no me sé no me sé es todo en ponja ¿qué pensás que voy a saber? bueno ya otra de un mono que se quiere matar Yoshitori quiere suicidarse San Yoshitori quiere suicidarse San del Whedon sigue Aqua ¿no? Aqua Man sí la poderosísima Aqua Man está bien vergas está bien quiero empezar yo quiero empezar yo empieza antes déjame decir algo no se llama Aqua Man la película se llama ¿cómo era? la película se llama el puto poseidón de Marvel el puto poseidón de Marvel el puto poseidón de Marvel mira si vio ese clip si vio ese clip de ese pelotón sí pásaselo si no dale creo que no lo habrá visto ahí se lo pasa no lo he visto eso pásamelo por el chat ahí para sí 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 para verlo mañana miren yo cuando estuvo esta película en cine la quería ver la quería ver pero no me acuerdo por qué ver ganó la vida y luego 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 me dijo Liz una vez está rematando aquí películas en el Samsung está Aquaman tráetela y la tengo cerrada porque no tengo dónde verla está la puta película cerrada y hoy hoy vi hoy vi la vi en Ace Biomax y a la virga me encanta ¿verdad que sí? mira a mí también me encanta esa película es Star Wars bajo el mar con los caballeros del Zodíaco está verdísima no mames claro claro ya te imagino leyendo cómics de DC así que te entras en el universo y lees así un poquito de todo y vas a decir no mames DC son los caballeros del Zodíaco todos tienen armaduras sí o sea el pendejo de su carnal acá con pinche armadura ahí de pinches de los marinos y luego los pendejos estos montados en pinches hipocampos satánicos y los cangrejos Jaru 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 ¿viste al pulpo baterista? el pulpo DJ el pulpo baterista no se pelean y luego solo hay una cosa que no me gustó mira su mamá sale con una armadura bien chingona hecha con la pinche piel de los pinches esos güeyes de Innsmo y al final cuando llega y dice estoy viva hijo trae un vestido bien horrible vas a la guerra con un vestido señora es más fuerte el vestido el vestido aguanta más a mi me gusta que es Black Panther bajo el agua ah neta es Black Panther bajo el agua olvidé también eso Black Panther Star Wars y cabellos del suriaco bajo el agua la primera vez que la vi dije guacala que sea si si me acuerdo si de hecho cuando la estaba viendo le decía rando en privado ah esta película vete re boluda no no me va no me va y le dije no pero como si es Aquaman está bien verga yo la miré después de ver Wonder hace como un año y está muy bien la estuve viendo y me parecía una boludez salió el Pulpo DJ y dije bueno no esta peluco se debe ganar mi corazón y lo está haciendo así que se lo voy a dar por ahí Pulpo DJ Pulpo DJ el Pulpo DJ ah si el que ibas a decir ah no que está bien verga que yo la miré después de ver Wonder hace como un año y la neta desde la pinche historia de la jefa cuando se conoce con el jefe que está tragando los pescados los peces de la pinche pecera desde que le enseñé el pinche de Fo ahí todo el entrenamiento cuando era morro está bien vergas también cuando no el del Black Manta también es la historia que pinche se agarra la armadura de Black Manta está bien verguísima y cuando la empieza a alterar para hacer el pincel está bien vergas van a Italia van a Roma no que parte de van a Italia 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 si la escena de Italia se me hace bien chingona de las mejores escenas de acción me gusta la persecución en los techos mira me encanta me encanta cuando caen en la casa de la viejita y la viejita agarra su su pinche plumero de la mesa y lo abraza y el otro pendejo le pega al otro hueco en la mesa y luego perdón señora me gusta cuando la cuando la tipa la pide roja agarra un montón de vinos ah los pinches dagas de vino sí me encanta cuando me gusta cuando cuando le cuentas de Pinocho lo viste en un libro infantil yo vi la película le dice ah tiene libro yo vi la película me cuenta cuando cuando el Black Manta va a sacar su rayo y sigue en la cara y todos con ah tiene rayos ah una cosa me gusta que cortó un tropo un tropo de mierda que odio en las películas que son siempre cuando van a un bar y un montón de gente dice hey se le hace malo y después luego vienen pero cada piña acreditadamente le dicen hey sacas la foto conmigo pero no me toques oigan la escena del tsunami cuando el jefe empieza a valer ¿se acuerdan? cuando lo está presentando está bien verguísima esa escena verguísima las dos peleas de Aquaman y Elorm se me hacen bien chingonas la coreografía muy muy buena en esas dos peleas sí 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 caballeros de Zodíaco voladores voladores pero voladores es que mira las ves cuando están peleando esos pendejos según están bajo el agua pero parece que están volando a la verga ¿sabes que sí está bueno? ustedes tres ustedes tres me están dando bronca ignoran quién aparece en la película ¿no? ¿ya lo dijimos? no no el Iván Draco papá montando un hipocampo ¿en serio? sí boludo ¿no te acordás? no no me acuerdo es el boludo que está con el hermano es el Iván Draco sí es el Himán es el Himán sí es el Himán neta mañana la voy a volver a ver nomás para fijarme no puedo creer que no te diste cuenta no no me di cuenta dice que ¿cómo grabaron bajo el agua? no sé no sé es como en como en como en como en gravedad que decían a ver y si en la tierra es plana ¿cómo grabaron gravedad? ¿saben quién sí fue a grabar bajo el agua su película? ¿quién? James Cameron la de Avatar 2 que no ha salido la grabó bajo el agua es el good thing pero ¿a quién le importa eso? porque es un peto James Cameron nunca va a salir o sea pinche James Cameron se atoró con las de Avatar ya no saca nada eso es un boludo mira ni siquiera va a seguir la lita así que ya ni para es que es aquí es aquí es aquí hacerla es aquí hacerla desde los 90 así que así que por suerte salió y al final ni la hizo nomás la produjo hace poco escuché que decían mira hace poco escuché que decían ¿y por qué no ha salido Avatar 2? ah porque no hay Pocahontas 2 no sabe qué hacer ah bueno ¿te planeas Avatar 2, 3 y 4? pero hay Pocahontas 2 bueno ahorita en el gameplay que acaban ya estoy repitiendo es cierto ahorita estoy repitiendo el gameplay para que guachar lo de los masajes ya bien completo toda la sesión es como 3 horas ah son 3 horas pero pues te estoy diciendo que esta parte es repetida nomás porque ya sabía que el raro iba a llegar tarde para que vean cómo le tocan ahí y mira y lo que dice aquí Ramírez Serrano Daniel ¿dónde dice? que ponen su nombre completo es que sí o sea el pinche Aquaman lo tenían ahí el pendejo que habla con los peces y no ahora ya o sea una generación de hombres vueltos homosexuales por culpa de ese cabrón es que está bien sabroso el copa viejo viejo sabroso viejo a mí no me gustó eso a mí me gustó muchas veces eso de la película que parece que los que yo no sé Rano o un fanboy de Aquaman porque hay muchas escenas en las que el cabón se hace el malo y decimos dale un besoso Aquaman tampoco me encanta que en español le pusieron la voz de Strabble Rebels tiene la misma perdonabilidad y es que soy muy el malo pero soy medio pendejo pero pero soy bueno amigos es que por eso el comienzo de la película no me gusta porque el chabón se hace el malo todo el tiempo y después es como que no quieres hacerse mal estás bien neco mira algo que me encanta algo que me encanta de esa película es que siempre que te empiezan a explicar algo hay una explosión sí desde el principio desde el flashback de que te sacan de su niñez se ve que explota la parte y encima lo genial es que es que encima queda re bien muchas de esas expresiones me caga la escena de Black Manta igual eso sí cuando el origen de Black Manta es que así de que que lo ayude el mar y se va muy culero muy culero no es que vas a ser un superhéroe y todo eso y vas con el bien de la gente pero es malo me vale verga es negro es negro los atlanteanos somos bien racistas oiga la escena de la pelea cuando ya empiezan los crustáceos la parte final cuando está en el pinche suelo marino pero con lava empiezan a darse los madras y está bien pinche momento pelea contra tanos en el game pero con con agua con agua y con agua y pinches naves de Star Wars bajo el agua no es Star Wars de Atlantis de Atlantis así de Atlantis Atlantis lo que me encanta de todo lo que tiene me acuerdo que antes de que estrenara la película me la pasaba dándole lata al fello diciéndole ojalá sea de aventuras porque los cómics de Aquaman son de aventuras te falo ya cállate pinche uner de dici a penas va al desierto pedazo de pete me encanta que se tira por la se tira por la dicha avión el otro patejo se aventó sin paracaídas a penirotas como en mamarlas y ahí y voltea la cabra la cabra no vuelve a ver al piloto lo que yo decía es que lo que me encanta de los diseños de toda la tecnología es que parece como ya ves esas cosas que les empiezan a crecer como chingaderas bajo el agua así como todo es así excepto sus naves sus naves son distintas bonitas ahí sí 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 me gustan el diseño del traje de Aquaman me gusta el diseño del traje de Aquaman a mí también a mí me gusta más el de su hermano el caballero de estudiaco el Ocean Master sí el Ocean Master me gusta que le hayan puesto su traje de Aquaman Aquaman wow muy bien de hecho creo que fue la primera vez fue la primera vez que así todo el mundo en internet diciendo wow le respetaron el traje qué milagro qué aplaudible le respetaron el traje no es como que se lo hayan respetado a Superman y a Batman pero este tiene a Batman sí este tiene color a Batman apenas a ganas acuérdate que me quejé de Christian Bell diciendo que es Master Chief Negro ¿no? sí sí algo más que Aquaman de la puta madre chingona chingona bien chingona algo más que decir de Shazam ¿no? y sigue otra chingona Shazam es así me arrancanta empieza Rano Capitano Marvel Capitano Marvel ¿no era Mary Marvel? ¿no era Mary Marvel? mira así me mataste Shazam es mi favorita de estas de DC Shazam es buenísima me encanta un paréntesis un paréntesis dicen aquí que los efectos de Aquaman están feos y yo no lo estaba notando porque yo estaba bien entrado en la película pero Liz estaba jugando en el celular y luego voltó de repente cuando la película dijo esto va a envejecer muy mal los verdes los verdes que mata el Iván Draco son horribles estos están muy mal qué bonito traje tiene la mona no, está feo no, ¿qué te pasa? es un regalo es un regalo es un regalo es tan fuerte regalo se me acorde que iba a decir de Aquaman se me acorde que iba a decir de Aquaman rano ¿no crees que es un rete dorro que por fin dieron una excusa de que Black Manta odia Aquaman e igual así es muy insatisfactorio esa historia creo que también la habían puesto en los New 52 ah, bueno avísame eso de que de que Aquaman mataba al papá sí, sí al Black Manta pero antes de eso Black Manta solo odiaba a Aquaman porque sí es que Black Manta era autista Black Manta era autista en serio si fuera de verdad era tener autista con Black Manta Black Manta se metía a internet y empezaba ahí a decir bolunes a Pichón a Aquaman era diseñador de anime era diseñador de anime ¿sabes qué pasó? Aquaman subió un video diciendo mira aquí está la temporada de Naruto 2 y el episodio 400 y Renata todo el video y los Rick lo vio y se calentó con Aquaman un tipo Aquaman no es Rick lo liado a ver perdón Ranito continúa diciendo ya Sam es mi favorita de DC es quisiera ser grande con superhéroes con un viejito puente de malo lo único malo de la película es el Mark Strong porque Mark Strong me gusta mucho el actor se va a ser un chingón el Mark Strong y tiene potencial para ser buen villano pero casi ni lo aprovechan es que tenés esa celta vana no es el si van así si van esa es la versión que lo hacen esa es la versión que me contaste que lo hacen así con los poderes de los pecados no el sabana en el primero en el chico chaparro viejito y loco claro de hecho la historia en general está inspirada en un especial de navidad de la liga de la justicia creo de navidad de new 52 si es un especial de navidad pura calidad pura calidad y es casi casi la misma trama casi casi igual casi casi ahí fue donde metieron lo de que la familia Marvel ya no son un viejito gordo Mary Marvel y Shazam sino que son Shazam y otros seis niños cinco yo si quería al tío Shazam boludo yo también quiero el tío Shazam ya tiene años sin salir el tío Shazam igual que el tigre este ahorita es un tigre así normal yo lo extraño así que se hace el vestido pero el tío se pareció que es un tigre vestido yo pareció mucha tigre big action boludo si pero en cómics ya tiene años sin salir usan un tigre así normal y ya y acá es un peluche ¿no? el tigre eh nomás lo referencian es que también el original era un peluche y con los poderes de Shazam de veras y va y se hace un doctor Dario creo que Shazam creo que Shazam es la única película donde me van que hagan Fluffy ¿Fluffy? ¿qué? ¿hacen Fluffy? el baile el baile es el que sale en Fortnite ¡ay! el pinche bailecito sarra de los brazos sí, sí, sí creo que es la única vez que me van me acuerdo me acuerdo que me han puesto esa escena en el trailer y un chingo de bandas enojones ¿por qué? eso supone que son niños que tiene malo ya, o sea recuerda que para internet Fortnite cringe aunque todo el mundo lo juega Preguntan si Black Manta es parte de los broches ¿no? no no porque ese es el reseñador de anime y en los broches no hay reseñadores de anime exactamente había había y sí el Mabe sí pero pues ya ves que tampoco ya no es ya también he dejado los reseñadores de anime el Mabe es un terror es el perturba droz perturba Mabe Shazam me gusta que la dirigió en Shazam ¿eh? ¿cómo me dijiste que la dirigió en YouTuber? ah sí la dirigió en YouTuber la de Shazam ¿qué? su canal de YouTube se llama Pony Smasher y ahorita sube puros puras anécdotas de él de filmando cine pero sí era YouTuber empezó así en YouTube para Escalade sí le escaló le escaló creo que la primer película grande que hizo fue la de el payaso no sé si la han visto no ¿terror? a ver sí Haru ¿te acuerdas de esta Planet Terror? es la que es la que esa es la que el chabón se disfraza de un payaso y después se resuma lentamente en un payaso asesino ah sí que la maldición estaba en el disfraz sí la vi sí esa es esa güey del mismo que dirigió Shazam esa es malísima no está buena no no le está sí está buena sí está mala sí está mala pero sí luego dirigió la de la segunda de Annabelle y después ya hizo Shazam ah la segunda de Annabelle hiciste la culera sí es donde sale directamente me voy a llevar tu alma la única película desde visto que dicen eso así de forma seria sí y no causar ah no me recuerdo es que yo yo vi este Conjuro 3 de The Most Make Me Do It en el cine y me estaba riendo mucho ¿cuál? ah yo yo siempre yo lo hice ¿el dios lo hizo hacerlo? ¿el Conjuro 3? ¿el Conjuro 3? no todavía no veo el Conjuro 3 está chistosa está chistosa igual que la 2 a mí me recepcionó porque la 1 me re gustó pero la 2 sí la 1 creo que la 1 creo que la 1 es la única realmente buena de todo lo que han hecho de ese universo ahí están en el HBO Max la Conjuro 3 partes que sí zafan pero el acto final vale sí la 2 se basa en un caso de los Warren que resultó falso o sea ya ves que en la película o los casos no falso ránico pero o sea ya ven que en la película hay una parte donde se está diciendo no es que el amor la está haciendo todo vámonos de aquí el caso real ahí se acababa ahí se acababa o sea ese caso lo aceptaban ellos como falso no 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 los Warren no pueden es que la bruja no es tan mal ¿no? bruja bruja ¿saben qué me gusta? el chafán tiene una escena que me perturba un cacho es cuando la tipa de los ojos se queda evaporada por tocar la puerta ¿se queda todavía qué? se evapora ahí por tocar la puertita del manito ah sí cuando está haciendo el o sea siempre hay en las películas superiores siempre hay como una escena en la que le dijeron a la otra vuelta porque hay una escena siempre matan a un chabón X y siempre matan a un chabón X para mostrar que el villano es malo malo sí pero creo que esta fue la que más se fueron a la mierda porque en serio quedó re estresionante esa escena esa escena y cuando mata todo el consejo técnico del jefe esa me gusta mucho esa chila pero se me da como que medillo pero esa me gusta porque papá era un gil y lo mismo el hermano pero el consejo técnico no wey mira fíjense 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 ya sea yo la fui a ver en el cine con Nathan con mi hijo porque tenía si tenía ganas no se le dieron ganas de verla él no es mucho de ver este películas no le gusta o sea le puedes poner animación y la ve pero es raro que le gusten las películas de acción real es más casi no de las de avengers ni las ha visto completamente se aburre no le gusta bueno si es nene boludo o sea yo hago así lo mismo con nene entonces entonces esa era para ver con él y esa le encantó le gustó un chingo estuve entreteniendo toda la película y cuando llegó esa escena de cuando matan los pendejos estos ejecutivos un chico técnico me dijo y eso en la vida real como lo grabaron era un mito o como lo hicieron son efectos por computadora ya decía yo que no los habían matado ni le asustó ni le perturbó ni nada perfecto perfecto que niño tan listo bien hecho muy bien muy bien lo hiciste bien es que yo me acuerdo que de niño a mí me decían eso es una marioneta y yo decía no importa esta fea me da miedo a mí me pasa eso ¿no? o sea los tibes de hoy en día cada vez se están poniendo más bien más fríos exacto no fríos es que han visto más cosas tampoco que ven más cosas sino que ya saben más de una porque está no vamos a mentirles y no no puedo hablar soy un imbécil pero sí se entendí tu idea pero bueno a mí también me gustó mucho Shazam me gustó demasiado no la tengo hasta arriba pero sí está también yo sí la tengo hasta arriba pero la la pinche la pinche la pinche está preciosa está bien bonita a mí me gusta mucho me gusta mucho oye y cambiaron a la actriz van a cambiar a la actriz para la segunda alguna película ya ves que tiene una versión de cuando es niña y cuando es adulto la versión de adulto la van a quitar y van a dejar a la niña para el mismo personaje bien pues que ya tiene la edad usted tiene la misma edad recientemente 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 en el aire hablando y el Shazam no lo escucha al otro sí esa también es alta escena con Kupanda como la otra que decía alta escena con Kupanda oye lo que sí lo que sí el pinche Billy Batson está pinche odioso toda la película ¿eh? casi la o sea que encuentran la vieja honestamente como podría pensar de que ah ya no es de casa al inicio sí o sea si lo pensé en serio si el chabón se va a la mierda o sea le roba una posesión a un pibe que está inválido como dale que hace joder ah pero luego pero luego se le cubre el destino cuando le encuentra a su mamá claro exactamente eso es decir cuando encuentra a tu mamá y todo eso ahí sí siento más pena por él que nomás lo abandonó así está bien y encima como dijo Haru ¿no? con la fila de He-Man que agarra el pedo acá por el teléfono Billy agarra el pedo rápido ajá ajá exacto a mí me gustó a mí me gustó el cambio del Superman también todo lo del entrenamiento cuando está aprendiendo con los poderes que está con medio doblaje con ¿cómo se llama? sí sí Rocky está está tu madre esa parte un chingón se hacen así sí sí las reacciones que se hace al comienzo cuando salva la tipa de que le están churriendo a García y dice ¿viste eso? le pido un puñetazo y lo van a volar a la mierda y la tipa viene asustada oiga y que no podía saber ¿y cómo se llama usted superhéroe? Capitán Prichitos Capitán Centella Capitán Centella le pone como 20 nombres creo que cada cada video que sube el morrito le cambia el nombre sí le cambia el nombre sí sí me da mucha gracia el mago al comienzo que es un hijo de puta con Silvana la neta sí 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 pudo haber sido un poquito más flexible qué viejito es como que no sirve ya me vete ya me vete ¿saben qué? esta película tiene ¿cuántas escenas poscritas tiene? tres tiene la de Superman la mejor la mejor actuación de Superman todo no es de Lix sí que ni siquiera es que ni cabe pero actúa como Superman porque sí ah también tiene la del gusano la del gusano y la del Black Adam sí 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 el Mr. Mind el Mr. Mind increíble de eso me impresiona que iban a usar a Mr. Mind entonces todos los videos ya se sabe me agarran el gusanito me impresiona me impresiona que iban a usar el diseño clásico de Mr. Mind sí yo me pensaba ¿no? una oruga cejería y realista no 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 con anteojitos centenitas bien 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 y el otro es para para decirte uy va a ser la película del Black Adam con la roca con la roca la roca la roca está bien emocionado con esa película y ya quiero que la vean mire voy a espolearles toda la película igual ya lo hemos dicho con footage de Injustice 2 los tisers así con pinche de cinemáticas del PS4 gratis pero bueno ya faltan pocas ¿no? sí faltan tres ahora ¿no? faltan las aves de fresa el Snyder Cook y la de Wonder Woman abres de fresa Wonder Woman Snyder Cut Snyder Cut y la nueva del Espíritu Suicida yo tampoco he visto soy el único que le he visto quiero que Felo se burle de mí porque tengo que decirlo todas estas las he visto en el cine todas 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 te voy a burlar vamos dilo no me voy a burlar porque sos un pete porque me dicen que te voy a burlar por eso mira la única que no he visto en el cine ha sido pues la de Suicide Squad y la de Wonder Woman porque pues no y preguntan preguntan ¿qué esperamos chasando? que ya empiezan que ya pongan te guisan un trailer porque no llevan por lo menos por lo menos sea tan buena como la 1 sí espero yo lo que espero es que por lo menos se hagan más desarrollo los otros pendejos ¿no? porque la América está ahí para hacer chistes el boludo que juega la play no dice nada y el boludo tampoco yo espero que salga que salga que salga el tigre espero que salga vestido por favor lo quiero de trajes con trajes y me gustaría que por lo menos que por lo menos pongan a Danny DeVito como el tío Marvel sí está ahí el chingón Danny DeVito de tío Marvel déjenme se los pasos porque no lo conocen el Jaro y el Ed el tío Marvel sí pasárselos y cuando se lo pasen van a ver que sé que es Danny DeVito para que lo visualicen como Danny DeVito bueno antes de lo que pasan al pinche tío Marvel de Danny DeVito algo más que quieran comentar de Chazán para continuar con ¿qué sigue? ¿Aves de presa? sí el gordito a ver ¿ya lo pasó? con su mecate amarrando de la capa aguanta 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 es un sombrero ah no sin la capa con su mecate no te dije te dije sí wey Danny DeVito díganme que no soy DeVito Danny DeVito sí es Danny DeVito está bien vergas a ver el puto Poseidón de Marvel a ver lo que son Haru y Felo son los que acaban recientemente de ver Aves de presa acabamos de ver lo tienen fresca la maldita la maldita película progre la maldita película progre oye el sándwich eso me dio un chingo de pena su sándwich cuando se lo está cuando te está explicando como qué es lo que lleva y luego lo ves y dices ah está bien rico picho y luego se lo lleva picho policía ¿saben que estuvo buenísima la película de Beards of Prey? ¿Qué? Lovey One Lovey One Lovey One Guante Lovey One Ivo McGregor sí Ivo McGregor es un chingo pero casi no me gustó todo el rato estaba así de ¿qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? ¡Oh no! ¡Se murió la hiena! No murió a mí a mí se me hace entretenida me gusta la película pero es una película de Harley Quinn o sea las Beards of Prey casi ni hacen nada pues está en el título la fantástica emancipación de una Harley Quinn pero para eso está en la Harley Quinn nomás y listo ¿no? una cosita una cosita que sí me gusta una cosita que sí me gusta es que como la cuenta Harley Quinn es de seguramente nada de eso pasó a huevo sí ¿no? eso sí me gustó o sea muchas cosas exageradas pero cuando termina el final ¿no? es como que bueno entonces sí habrá pasado es que mira la otra cosa que no me gusta Felo yo una vez te lo conté ¿cuál es mi Batgirl favorita? Casandra sí Casandra ¿qué? ¿la cambiaron a Cas? ¿te gusta? no sé es mi favorita ya te lo había dicho ¿cómo no? la Casandra Kane es la policía negra ¿no? no la morrilla viene la niña es una chiquita la niña la Casandra Kane ah neta es un personaje está bien X creo que es un personaje que sale en los cómics de Black Canary pero que nada que ver o sea no tiene otro nombre por completo nomás así como que le pusieron Casandra y ya ah la Black Canary me resucionó boludo está horrible la Black Canary negra la pinche está sexy está sexy todo pero ah boludo eso es una pete que se enoja y canta es más grita solo una vez y no van a cagar boludo sí una sola vez grita y ninguna referencia a Green Arrow pudieron haber hecho una referencia a Green Arrow ¿quién verga es la policía es la policía mexicana Huntress se supone que es Huntress no 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 la policía ella salía en la serie animada no me di ni cuenta yo decía ¿para qué quién verga es esta? la Huntress voy a decir una cosa está bien sexy y todo pero habla justo al final boludo no yo ya maté a esos pendejos ya me puedo ir eso sí me dio mucha gracia bueno ya me voy no quédate bueno miren en mi caso a mí sí se me hizo bien entretida como es el rano pero pero igual es cierto desaprovechan muchos personajes el pinche Black Mask sí está vergas en ciertos momentos sí se pone medio triste enano horrible me cagó pinche mono feo pinche disgusto espantoso del Black Mask mira sale parado usa la máscara dos veces dos meses esa escena justo esa escena en la que trae esa máscara y llegan por estas viejas y está hablando y está la toma lejos lo ves parado y sus pinches guaruras le sacan la cabeza y deciden no porque tan herano momento ex-men apocalipsis sí exacto exactamente ex-men apocalipsis el grandioso apocalipsis con el magneto que le mueve dos metros a ver un paréntesis porque aquí dice que descanses Alexis Cárdenas que descanses Alexis Cárdenas buenas noches descansa el Ramírez Ramírez Serrano Daniel Arón lo que le pones todo es lo que digo porque por el club le falta el curb para el se pone el curb también ya pon tu dirección que te doce rarito cuántos del nuevo C-Suite Squad conoces considerando que eran puros que ni su abuela conoce Ratcatcher no lo conocía y King Shark sí King Shark sí conocí obviamente nomás Ratcatcher no lo conocía King Shark el famoso enemigo de Flash King Shark así es cierto lo hizo el enemigo de Flash en la serie del SW por eso King Shark conocido porque se culió a Constantine es cierto es el ex del Constantine a Peacemaker lo conozco porque llegó a salir con el Blue Beetle porque es de los que se compró DC cuando compró en toda la editorial esa el único que me conociera a Ratcatcher Ratcatcher es el único que no Blue Sport salió en Superman así que el puntito de Batman sí porque Batman también lo conozco porque es de los villanos ridículos de Batman y me gusta buscarlos eso porque tiene un chingo así que a mí como el profesor huevo el profesor huevo sí huevos huevos el hueón de los relojes también oh sí no hay como se llama ese otro que es como un bueno chafón no importa a veces presa está ok está ok está bien está mejor que la primera de Suicide Squad mira no la considero no la considero mala y no les voy a decir que cagada como estábamos hace rato con el pinche este con el pinche de un patrón pero no no me gustó no la quiero volver a ver nunca no se la voy a volver a ver o sea estoy así tranca no me gusta ni me disgusta no más como que existe existe a ver la pregunta es buena me dio mucha gracia una cosa les gustó más que la primera de Suicide Squad la verdad no 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 ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque Suicide Squad tiene los los diálogos boludos que me dan gracia como el de ese es un escuadrón suicida y todo eso pero Suicide Squad tiene al príncipe del rap o sea esta no el príncipe del rap si viene a Calenderman gran villano de Batman en Calenderman sí lo mismo Kite Man el Kite Man el Kite Man Kite Man ya se volvió popular pelo por la serie de la Harley por la serie de Harley Quinn sí es como que el alivio cómico el vato el ánimo sexual en el cómic de Revere de Batman también tuvo su arco el Kite Man así que según eso quería como volverse medio héroe bueno para un villano incundible de Batman el primer Mr. Rees el que no es semo el que está tú mismo con que ay mi esposa congelada el que le gusta decir ajá I see you y todo eso cuando lo dice Arnold Schwarzenegger no pero además de eso o sea el primero Mr. Rees si el original también era así a mi me da gracia eso cuando tipo hacen a Mr. Rees y no le ponen la trama que le inventó los dos teams se enojan y dicen no es como el original y es como y no boludo así no era el original no es el original ahorita que me acuerdo el original llegó a salir en Batman 66 ¿no? en la serie esta de si la digital que era un 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 ah si la del spray corriendo con la bomba si la del tiburón explosivo la del tiburón si si el spray anti tiburones le dan spray y se cae el tiburón al agua y explota oye por cierto hacen referencia a la serie de Harley al pinche spray anti tiburones el pinche vata lo utiliza así con el pinche y bien vergas si ahora me dio cuenta de una cosa me estoy quejando de que se pone mucho de villano pero la película tiene como 4 cual la del spray la del vat si el pinbuino gatúbela el guasón y el acertijo es que a la de batman era un evento importante tenía que estar César Romero el cabrón que no se quiso rasurar el bigote para hacer el pasmón parecía el wiri wiri blanco un bendejo busca busca luego te mando el link del comediante para que sepas cual pues entonces debí ser pues ahí cerramos algo más que quieran decir o seguimos con qué bonita producción tiene eso sí está bien grabada y todo y chingón a la hiela y el castor y el castor y el chinito el chinito a la intro animada tiene una intro animada donde descanonizan allá el atleto ajá creo que es lo mejor esa intro de hecho me daban gracias las escenas que usaron de Suiza de Squad y hacían lo posible para que no no podés callar el atleto no se parecía más al Joker de la serie animada de hecho no boludo no no digo que usaron las escenas de Suiza de Squad pero las que estaban Joker de espalda oh sí con tal de que no se viera bueno sí Wonder Woman 84 el 84 y tú empieza porque es lo que me estabas contando hace rato Wonder Woman el internet se enojó con esta película el 84 internet se enoja por todo pero fue bien chistoso fue bien chistoso porque con esta el odio empezó como una semana después de que o dos semanas después de que había salido porque antes salió y todo oh sí muy buena y de repente no ¿saben qué? está bien mala la pinche película así con un cambio drástico de repente está bien mala la verdad la verdad yo estaba así ¿no? con todas las ganas de decir ah que garrón va a ser re malísima ¿no? mi mamá como les conté que era re fan de Wonder Woman salió a ver con ella y la verdad la vi hoy y ambos quedamos re emocionados y encantados con la película así que el internet nos puede chupar la pija ¿ah que sí? no a mi mamá no así exacto así esa película está muy melosa muy cursi pero no deja ser buenísima es buenísima no soy cursi y meloso así que por eso me encanta pues sí ojalá lo hubiera visto esta 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 el malo el pinche el pinche mandaloriano este el Pedro Pascal con lo de su hijo y que y que no lo o sea no no se lo agarra chingadosos para hacerlo enterar de razón le dice acuérdate de tu hijo imbécil y el güey agarra el Pedro me encanta chingón lo que representa representa lo que sí lo que está culero es su pinche pelea de caballero de Sagitario contra con la chita contra la vieja de Cats o sea yo no he visto la película pero yo digo sacó la armadura para pelear contra la chita son unos niños más no deja tú de Wonder Woman deja tú raro la saca y no está no no la usa tal cual digamos bien chingón la usa bien bien zarra ¿verdad? pero 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 díganle que se convirtió en chita porque dijo quiero ser quiero ser bien bien pinche feroz e invencible y el otro pendejo dijo un depredador alfa pero es que ella pidió dos deseos primero pide ser igual que Bondi y ahí es cuando se copia sus poderes y después yo no quiero ser esto quiero ser un depredador alfa y la convierte en un personaje de casa a la virga o sea yo soy depredador alfa está bien te voy a poner como el pelino más chico de la familia dos pelinos oye yo no sé qué onda porque mira hay caballeros del zodiaco en Aquaman y hay caballeros del zodiaco aquí y es Wonder Woman es Sagitario es Sagitario es lo que te dije te pones a ver el universo y vas a decir oh esto se enseña todo todo el zodiaco todo el zodiaco todo el zodiaco pero esta es la peor película se enseña porque no respetan la verdadera mitología de la serie porque Wonder Woman no se tapa la cara ah sí pero no es que es Sagitario por eso sí puede ah sí eso puede eso puede no es el pinche universo de la de Netflix donde no se tapa la cara de la Netflix que nomás Marín se tapa la cara nomás por sus huevos se la tapa pinche Marín qué pelotudece eso boludo pero bueno el si es cierto lo que dicen de que nada más al principio parece de época y luego ya podría ser la actualidad mira sí se me hacen bobas por ejemplo en unas escenas como cuando está en el unicenter en el shopping y a un chabón le pega una piña y le hace y le apresa un tambor y se queda girando sobre eso eso está chido sí sí pero por eso parece un dibujito animado eso es lo chistoso mira esta no me gusta el nivel de como me gusta la primera de Wonder Woman pero está chidita me gustó o sea es así de mira qué bonito esta película tan desempadada ahí pinche precuele innecesaria sí por favor me lo volvería a saber con patatas ya la vi como cuatro veces yo la vi dos veces hoy porque mi mamá se tenía que ir a trabajar y ya tuvo que ya tuve que parar y se fue re caliente pobre y cuando volvió dijo ya de una ponela oye y tú no has visto bueno ya sé que el raro no le importan los spoilers pero el cameo final final no debe ser el cameo final de Linda Carter qué bueno que estuvo qué bueno que estuvo ah sí estuve chingón pero me gusta pero me gusta que de hecho lo hicieron en el universo o sea no es que solo Linda Carter y Cristo no Linda Carter hace al personaje de Eti Etiopía eso fue muy eso fue uff les quedó chingón o sea como para poner otro contexto sería como que Lou Ferrigno en la nueva Hulk sea el Thor Scar o algo así eso es eso es oye ¿saben qué? me dio un chico de risa el pendejo que era que estaba el que el cuerpo ajá o sea se deshace el deseo y este güey se va ¿no? el pinche este Steve y este pendejo está en otro país sin dinero no sabe por qué que verga con ese güey ahí lo dejó ché igual igual si digo en esto la escena en la que perdón pero después le agarraron pero la escena en la que Wonder Woman tiene que sacar su deseo se me hizo re piola sí y yo he visto que muchos se quejan de esa escena pero si pone el pone el trabajo boludo o sea te muestra lo humana que es pasaron 70 años y sigue prendado este cabrón pues claro pinche amor y sin vida aparte de esa morra vive 200 la tipa se pasó viendo puras mujeres obviamente que ya ver un pito por primera vez acuérdate la primera que tiene en su noche juntos si 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 ya se lo vio ya tuvo su experiencia y es más experiencia que todas las amazonas exactamente que rico verdad las amazonas las amazonas el masaje de este alta envidia al Steve alta envidia nalga dot oigan morro es algo que si no me gustó de mucho de esta de la 84 justo haru que quizás estara de acuerdo acá el tema de la guerra fría lo dejaron revelado si 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 no marca las tensiones mundiales de los 80 así por los diferentes problemas de los deseos y todo pero dejan muy de lado la guerra fría muy de lado oye es que esta película como que me da no sé porque es así de esto no tendría que funcionar así en un universo como el de como el que ya planteó Zack Snyder de DC porque el pinche Pedro Pascal llega en plan quiero ver al presidente si claro señor Pascal oiga este me da permiso de su cuarto super secreto de comunicaciones super secretas si porque no claro que tengo uno claro usted que quiere pedir ese deseo y si no estaban los pizarrones con los satélites todo así si paso de la y encima el Mandalorian dice esto que es ah es mi satélite es un secreto oye también la pendejada del avión invisible te acuerdas no recién te acuerdas y también cuando aprende a volar cuando aprende a volar yo cuando veía el avión invisible dije ojalá tú hubieses tenido las niñitas blancas como los super amigos hoy presentamos donde aprende a volar si no lo has visto cuando tengas chance mirenla si está disfrutable si se la voy a ver esta curita me gusta algo que me agrada de Pedro Pascal es pensar como otros personajes el chabón va cambiando o sea el primer mensaje se ha reconocido que tuvo fue un emoción que hicieron verga la cabeza porque no usó un casco y le mandaría no se saca nunca el casco y después le mandaría a alguien que sacan al hijo todo el tiempo quiere estar con su hijo morros si quieren que hablemos bueno yo de manera rápida hablar del escuadrón si si da 2 porque no es del 2 pero pues ya sabes que en México le pusieron el 2 o el Snyder Cut ya quiere entrar de lleno porque nos quedan 26 minutos de gameplay es que el Snyder Cut solamente hay que apartar como que ya hablamos del cuarto de win ¿Arre? ¿no? ¿quién primero? Snyder Cut como yo les decía hace rato no me gusta como película para mí es una serie como película es demasiado larga que mamada tiene muchos pinches este actos y es como de si todo lo del principio demasiado largo la exposición y y luego ya al final todo su interacción para mí es una serie una serie buena muy buena esta película no es una película y y el Steppenwolf el Steppenwolf me gusta un chingo porque el vato está así como que ah sí soy malo y tengo y hago muchas madres pero sale el Darkseid y el güey así hasta le ve su carita así ay sí por favor déjame regresar a mi casa güey ya los días pongo el besito y se muere a la venta pobre vato el Steppenwolf todo lo que quería la redención el pendejo lo chido también es el desarrollo del pinche del pinche cyborg se me hizo bien vergas y también del Flash eso es lo que sí voy a decir me quejé de Cyborg y de Flash bueno suerte que el Snyder Cut me mostró que sí pudo desarrollar más estos dos personajes tampoco tanto porque o sea el Flash me mostró de que ah mira quiere tener un trabajo haciendo perros y que el papá otra vez pero después o sea del acto final fue buenísimo eso de que viaja al pasado y que justo le da la potencia mini Flashpoint dijeron ajá dijeron pues creo que sí hay que poner a hacer a Flash algo o sea vieron la escena de que me quejé ¿no? de que mire acá está Flash rescatando a esa familia pete nada porque no sería algo mejor miren a mí me gustó el Snyder Cut más que el corte original cosa que la verdad no esperaba porque yo en el corte de web donde decían no aquí mínimo a Superman lo hicieron sonreír pero no al Snyder se le metió cosas o sea si se siente como una película más completa bueno no como una película como dijo Haro se siente más como una serie exactamente pero hay algo que me da coraje con esta cosa con el Snyder Cut y es que la gente que la pedía son gente que pensaba que Warner había sacado a Snyder de la película sí pero no el güey dijo yo me tengo que ir porque su hija se suicidó de hecho la película se dedica a ella y eso es como que bien triste no mames mucha gente babosa voy a ser honesto la película la verdad yo la mire un paréntesis y se le está en plan soy el doctor robótico con lo que quiera no me hagas eso quiero estar enojado y ser un nerd de mierda no me hagas eso se tiene mal se tiene mal pero nos dicen aquí que no hablamos vivimos en una sociedad pero yo creo que mejor la semana que viene hablamos de las otras de DC que no están dentro de DCU porque es que hablamos de esa de la que viene de Transformers ya hablamos 30 minutos de puros Transformers ahorita que es muy divertido y que llevamos 3 horas hablando de Batman películas de sus amiguitos de Batman a Rano ahorita ahorita aguacha lo que va a aparecer ahorita en pantalla que está bien vergas pues está bien si quieren hablar de Transformers miren espérate espérate estoy leyendo aguanta léale taza de succión que vas a hacer la parte en la que yo dije en la que dije chinga tu madre has callado ya me quedo yo con esto ayumi ayumi good eso que tiene de masaje el estrés como sucede imagínate que vas a ir eres masajista y entro una morra y te voy a usar las tazas de succión y eso para que es nomas pero oye pero ni siquiera se las pone en la piel está en los hijas del calzón para mí este comentario que sacó el Ramírez Serrano imagínate poder culiarte a Nalgadoc pero no puedes recordar nada porque estuviste poseído tu estima asomándole a que esté en otro país sin dinero y sin saber qué pedo eso no se acuerda de culinar al jadol pero si perdón te interrumpimos no hay drama lo giro mucho a que me punen de una y me digan que es un gil la película de Snyder Cut me lo vi adelantándomelo o sea literal veía y decía esto ya me lo vi esto ya me lo vi esto ya lo vi y esto listo y ahí está lo vi fui así de forro por eso me sentí re mal cuando vi la primera escena de vuelta de oh sí hice re disfrute esta película porque no la vi no lo hagas mal oye y mira espera me acuerdo que muchos cabrones estuvieron diciendo afortunadamente el culo de Gal Gadot en primer plano ya no está eso sí pendejo eso ya no está pero se le ven los calzones a cada rato a la película que cambió el culo por lo menos leía el pantalón mencionando la Gal Gadot me gusta que en la 84 cambiaron su tema musical a uno mejor ay Dios bendito qué bueno sí tiene razón odio mucho el viejo odio mucho el viejo o sea está ese pero con otros instrumentos que le quedan mejor sí miren con ese tema el de Wonder Woman el original ese se llamaba pero no se llamaba Wonder Woman era lo que iba a decir o sea me gustaba la canción y decía qué chingona canción desde que la vi me contestó por más me gustó luego voy y busco cómo se llama el tema de Wonder Woman y yo qué no se llama está contigo se llama Is She With You porque es lo que le preguntan Is She With You así se llama pero no se llama Wonder Woman pero no se llama Wonder Woman está horrible por eso en el 64 como que es el mismo tema pero con otros instrumentos que le quedan mejor y sabes otra cosa chingona de esta del Snyder Cut fue lo de la ecuación de la antivida que la meten como ah ok no me vas a conquistar pero encontrás a esa madre le dice el pinche el pinche Dark Side sí sí la encontré a la verga pues ponte al tiro porque sí estuvo chido pero sí en los curantos salió así de ah mira este los curantos se acuerdan que los curantos era este era algo aquí está los curantos me acordé el diálogo que te pasé del PT Wolf que se hizo re estúpido el Snyder Cut cuando está hablando con The Sad que por cierto acá también es un monstruo tremendo no sé por qué The Sad pero su cosplay se ve mejor que el de Stephen Wolf que trae cosplay de menos ah bueno acá no es el de sabritas el petejo aquí es como tiene un chingo de fierros pegados uno con otro que se mueve es un monstruo de picos que tiene cara triste de gatillo triste es el me perdonas con armadura me perdonan ojos bien celestes así me da mucha gracia el diálogo de que aquí no hay guardianes no hay internas y no hay criptones y yo dije ahora no sí obviamente no hay criptones están todos muertos imbécil ah sí el Stephen Wolf miren acá me gusta más que el corte de Wedon pero a él lo usó el Snyder para alargar la película porque la verdad la película pudo haber durado menos pudo haber durado menos que no es una película carajo es una serie una serie pudo haber durado las escenas de la miniserie del pete Wolf son unitar ah de esas tengo que juntar las cajitas bueno ah de juntar las cajitas bueno ahora las voy a juntar vamos a buscar las cajitas pegó una cajita y quién será el problema de los diseños de Snyder es el mismo que el de Transformers y de repente no se entiende qué mierda está pasando son puras es pura basura y toda metálica metálica y pegada oigan ¿por qué es R? ¿la película? ¿por qué es R? sí es R porque le cortan la cabeza al biche ah pero pues un pinche monstruo en el cristal oscuro no importa no importa pobre me perdonas otra cosa me dio muchas gracias mira la verga las tetas toco todo lo que quiero en la fregada pero igual está bien chingo ¿qué vas a decir Fer? me dio muchas gracias el flashback de los hombres de los atlantis los atlantis se detuñeron para pelearle con el Darce también sale ese o si Hércules va ahí me acuerdo así en este chillito pero me da gracia que después como que quieren decir que no miren como vieron los mismos es como no es una amazona es solo una y hay como tres hombres bien poquitos humanos ahí salen los linternas sale uno lo matan y el Darce iba a agarrar el anillo si si eso se lo hizo tan cualquiera así como de ah si acuérdense que existe el linterna verde si tal vez nunca lo usemos pero acuérdense que existe hubo uno pero lo mataron así y pues el marcianito 100% real el marcianito 100% suplantador de viejitas pinche girena y se me hace que estaría con madre disfrazarme de la mamá de Clark y nada más para hablar con la Ivy Adams si como por qué no y después en otra cena cuando está ahí de bruza despierta y encima el mando lo vio y ahora que mierda está pasando y tú qué ah pues soy el marciano oye creo que al rano ya se le cabió el internet otra vez porque desapareció no no apagó el micrófono apagó el micrófono ahí está pues mira si quieres opinar de esta ese crudón se ha sido mira qué tanto spoiler puedo usar al mínimo más o menos el mínimo porque yo la quiero ver el mínimo la película está bien chingona en dirección en comedia tiene muy buen ritmo qué más la neta que los pinches protagonistas están bien vergas la pinche rat catcher está bien buena yo creo que se puede dar un tiro con el nalgadot porque la neta sí está bien buena la pinche morra tanto el trama si puedo ponerle la pinche morra de la rat así te la pongo la marca la marca ya por viste rano estaba diciendo es el crudón suicida del James Gunn y qué más el pinche John Cena no podía deberlo decir que poner su pinche tema en la cabeza pero la neta que no sé aparte de esta película en qué otras películas ha salido John Cena o es su primera en guerra de papás 1 y 2 guerra de papás 1 y 2 y en la de Rápidos y Furiosos en la última y en Bumblebee es el pinche y en Bumblebee también pues la neta con todo respeto la sí les da haciendo ganas como actor la neta sí me gustó como desarrolló su papel ahí o sea tiene otras que son bien pelotudas que son el un bada con armas oigan sí es cierto dicen aquí que en 364 dicen groserías que por eso es R sí oye últimamente he notado que no no sólo por las groserías pero no no lo puedo decir es que últimamente he notado que en películas dicen ah es clasificación para adolescentes para arriba ponle groserías y suena bien raro porque tú oyes a los cabrones acá hablando pues como en el doblaje ¿no? así bien clarito y de repente eres una puta perra ¿qué? 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 vente a la ciudad deja esa mierda ahí es así de lo siento hasta como antinatural es como escuchar de mister ex diciendo groserías pero no yo creo que es más R porque hay si hay varias partes donde se ponen muy bastardos en gloria con la sangre así entonces a mí me cagan en los doblajes cuando usan modismos cuando es como que ah pinche perra es como dale boludo eso es lo más lo que dicen ustedes acá no hay y dice pinche ah sí de hecho en verse of prey al final dice si llevo mi pinche carro si no me acuerdo de eso al final cuando se roba el carro la Harley y la chinita en la country dice se roba mi pinche carro ah sí se iba a decir de verse of prey que la country está bien buena está bien buena ya dijiste ya lo dijiste la rap la rap cuando la ven está bien hermosa la pinche rap la margar la margar miren la neta de las tres películas que tiene como Harley en lo que hacen esta está chido pero se nota que hicieron vamos a dejar un espacio en el libro o en la película solo para ella entonces se me hace medio pasaba lanza Margot Robbie me gusta pero ya les dije de Harley no me gusta de Harley no me gusta Polkadot está bien vergas el otro cabrón ¿cómo se llama? el Blood Master también está bien vergas ¿qué no te gustó? el Star ah miren el de quien yo no ni siquiera me imaginaba que fuera a estar aquí es el pinche cochiloco el Joaquín el Joaquín Joaquín Cocio Joaquín Cocio de hecho James Gunn dijo que lo conoció porque lo vio en la del infierno es un actor mexicano Felo es un actor mexicano que ha salido en varias películas de narcos pero es muy buena necesito preguntarte una cosa yo he visto una publicación que dicen que en la película dicen boludos es verdad ah caray no recuerdo que dijera en Che Boludo en alguna parte hay una parte que hablan pequeño chiste de cosas de francés pero no que me hagan ese de Che Boludo fíjate ahorita que me lo estás recordando no la verdad no lo recuerdo y la neta la película si la tengo que comparar si está las mejoritas de DC la neta si cuando la pongan ahí en el isbio max o si la pueden ver en el cine si van a notar que hay calidad y está bien cuando antes de que iniciamos el podcast estábamos viendo cuánto va recaudado que se me hace medio gacho que no haya recaudado nada porque a lo que hizo James Gunn que está salvando todo el cine de superhéroes de Marvel y DC la neta se la rifó con el escuadrón necesidad no es el 12 no sé por qué le ponen el 12 pero bueno y pues ya ahí están mis 5 cents del escuadrón necesidad tus bad takes mis bad takes pues morros nos quedan 10 minutos ya no me limites no me limites voy a poner repetir entonces a esta wea el vato acá bien como si estuviéramos en un estudio donde nos cortan el tiempo o algo 10 minutos 10 minutos tenemos 10 minutos y nos vamos a una canción vamos a poner este la cantata del diablo del mago escudo a 20 minutos adiós amigos no como no como esa no esa es por la nuestra nuestra canción cuando yo la vi dije si esta mujer fuera para mí perdóname y están oyendo el brocha y a continuación una canción de nuestras favoritas cuando yo la vi otra vez oye oye felon querías que para la próxima semana fuera transformers que era que sea transformers mortal city mira están están las de transformers las películas están ahí en el HBO también en Netflix ya las quitaron ya las quitaron podemos hablar de las transformers de michael bain a mí me gustan las de michael bain están chidas para pasar el rato es que mira el ed no ha visto pues prácticamente nada solo esas de michael bain pero no 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 el dijo que vio beast wars y beast machines o sea no estoy tan en seco pero igual vamos a hablar de transformers si quieres la revista las de bain en netflix está transformers la esta de guerra por cybertron tienen prime pero ya quitaron la otra de prime la de no tienen sabes cual cyberverse es la más nueva si tienen prime tienen cyberverse tienen y tienen bumblebee tienen bumblebee ahora si mira ve la de world for cybertron voy a ver lo más que para la de cybertron pero si no pues igual o sea pueden seguir hablando de esas son dieciocho son dieciocho capítulos es poquito ahí cortita yo no la he visto pero también me la voy a ver de media hora de una hora cada uno dieciocho capítulos de media hora ah si me chingue rápido si le pude chingarle a la harley si puede chingarme eso y la otra ram tú querías invitar al mame para el on el que viene es el diez el brucecas diez para el once podemos ver harry potter y igual si dos semanas para convencerlo si y por ahí hay que también dejar este pues para las otras de DC no que si el bromas que si las de la minimado las de team borton las de team borton todas esas las actuadas ah las actuadas todo lo de DC que no es de su universo las de christopher reed ajá todas esas las películas de christopher reed las de la de green lantern la de la de super chica que salió directo a video la de steel la de steel tenemos que ver de steel de steel con jack con jack con jack esa película me da gracia porque mi primo que le encanta la NBA se la vio por jack y no le gusta una mierda ahora yo les pregunto a los que están viéndonos y a ustedes tres les gustó el gambe play les gustó el gambe play que usted puse mire mire ahí está agarrando la teta quieren lo mismo mira es la yumi es la yumi o quieren o quieren 48 carreras de mario kart échate en las carreras carreras ahora le toca le toca a felo grabarse algo él dijo que se iba a grabar jugando algo pero si quieren lo hago si quieren eh eh felo en la semana hay que jugar este pinche el cualquiera el fight game o algo claro para que digas ay te gané con chenco y no lo pusiste yo no lo hiciste claro todavía me acuerdo cuando te gané con king en el art of fighting la verdad yo nunca había jugado art of fighting el pelea este pelea en hollywood el art of fighting ay estuvo bueno el gameplay pero no seas tan pervertido etchan chinga tu madre la fecha no me acuerdo cuando te dijiste cuando te dijiste el piola hermano de su calcon porque me ganaste tres veces con tanto el comando de spiderman y después se rompió el orto como un machine spiderman como nueve veces no voy a poner digimon cyber slot en gameplay no voy a poner un jrpg que es del mismo calibre que ching me gamitense y no mames si está bueno yo me lo acabé el primero pero no lo voy a no no digo el cyber slot digo el cyber slot está bueno si puede juega grábate un par de horas pero no no tengo lo tengo nomás en vita y no tengo para grabar en vita claro juguemos juguemos al que nadie le gusta el super hero versus street fighter va 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 si si quiero aunque se ve que te gusta también me llegó el del scott el del swiss también voy a grabar gameplays del scott del scott ah y el próximo viernes sale no more heroes 3 sabes quién es bien esta lisa es bien adicta este scott me acordaron para la switch vamos a comprar me acuerdo que me acuerdo que luego yo iba a trabajar ella creo que no estaba trabajando en ese tipo me dormía y estaba jugando me decía en un rato me duermo y luego me despertaba sigues jugando si cuantas veces le diste la vuelta 5 creo que estoy ciego estoy ciego estoy ciego creo que estoy ciego él se clavó así con el arkham city de acuerdo bueno momento en la próxima semana tú y haru van a grabar gameplays y rano pues ahí habla al pinche mabe trata de de convencer vamos a hablar de harry potter no quiero invitar a ceritas pero se me ocurre que todavía le pica la axila no es que no lo va a querer porque yo se ha hablado con él así en privado y todavía le pica eso de todo lo que pasó de los brochas y eso no es que no es tan simple como no es como el mabe que nomás dijo ah ustedes ya me caen mal como grupo vaya hacia la chucha el mabe literal dijo me cae de la verga que están demandando audios me voy a salir el mame se salía por todo para empezar si ah si claro me contaba eso que a veces hacían un chiste político y ese salía si si bien 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 se prendía de volada es que el mame tenía sus ideas había días en que él era el que más hablaba y otros en que deseamos algo que no le gustaba y se iba a la verga así tal cual bueno entonces traiganle un brocha cast y yo digo yo me leí los títulos de harry potter y me gustan las películas y se va y se va ahí sale de la sesión y el mame ya se fue el invitado estelar no yo quiero ir porque se emperra bien chido con las películas de harry potter porque él es fan de los libros pero si se emperra por la pelotude de dobi lo mando a cagar boludo no nomás es por eso son muchas cosas tiene que explicar ser está bien pero si va a ser solo por esas huevadas como que no manches pero dicen aquí también que intento un ironman de un fire ¿qué? un ironman de fire emblem no sé qué chingadera es jugar sin resetear así ver hasta dónde llegas chica tu madre un fire emblem así ese ya mandando a la verga todo él me iba a decir ponte a jugar ponte a jugar buscamos caminas chica él también caminas te gusta que quién tiene switch pues él y yo y ya y ya y ya y ya y ya la mitad la mitad es cierto que el stream acaba hasta las 6 de la mañana acaba cuando pues cuando cuando tenga que acabar hasta mañana hasta mañana hasta las 4 mira la letra ¿qué película sigue? Shazam 2 ¿verdad? Shazam 2 y todavía no sale el escorosisida 3 me encanta el escorosisida 3 el Joker 25 me encanta el escorosisida Shazam 2 cuando sale David Evito como el tío si me encanta que nos cumplieran el deseo muchas gracias y sale Batman porque en todos lados tiene que salir Batman oh claro y es el Joker de vuelta ahora las películas siguen Shazam 2 la de Flash que al fin se está haciendo luego de años de ¿a quién es la mierda o no? Aquaman 2 también ¿no? sí ya va a salir a ver según esto viene con Keaton y Superchica en el 22 viene Black Adam en el 22 también Flash en el 22 también viene Aquaman de Lost Kingdom en el 23 Shazam en el 23 Backer y en el 23 Club Bill según eso sí la de Aquaman está inspirada en una película de vampiros o sea que va a haber vampiros acá a huevo ya hizo el momo a chingón Star Wars Star Wars con vampiros eso ya se vio oye hablando hablando tenemos que hablar también de de Star Wars si es cierto para el 12 para el 12 lo programamos borraos encima de 11 no se viene para lo de Harry Potter ahí vamos al Star Wars al Star Wars al espacio muchachos muchachos el productor Ed me está diciendo que nos queda un minuto y pasamos a a música así que vamos antes antes ay antes de eso yo ando bien que yo te he chabado con el tema de Star Wars porque cuando me invitaron a la esquina del círculo todos hagamos un círculo dijeron pues propon un tema y dije Star Wars no las hemos visto y el pinche Prieto dijo va yo me la rifo ¿cuántas son? esta, 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 esta no ya no hablemos de otra cosa chinga tu madre claro ah qué peces y eso que nomás le dije y eso le dije mira nomás mírate las numeradas y Rogue One las demás no las todos los demás no lo vea si quiere y ahora sí no quiso a ver Haru aquí estás con tus amigos pregúntanos ¿cuáles de Star Wars hemos visto? ¿cuáles han visto de Star Wars? todas 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 también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la de las 2 de los Free Walks la de Benigra Tarkovsky también la de la que no ha visto Star Wars es una que tienen en Disney Plus que dice que el Wookie fiel ¿esa cuál es? es que hicieron un chingo De cosas animadas raras Eso creo que es algo nuevo Eso es algo nuevo Pero es que dice que ¡Ah! ¡Ah! Ya vi que ¡Ah! ¡No mames! ¡La pusieron! No me la puedo creer Es animada, esa chingadera Es viejita del 78 Es la primera aparición de este Boba Fett ¡Ah! No, 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 no Es el segmento animado de De expresión de Navidad Sí, es eso, es eso, lo pusieron ahí ¿No? ¿Sí? Ah, sí, nada más pusieron eso Es un segmento animado De eso O sea, pusieron lo que vale la pena Ese segmento animado que tiene El estilo como de Yellow Sunmarine ¿No? Todo así, extraño y surreal Sí, más o menos Han Solo está siempre con los ojos cerrados Es que desde la semana pasada Venía novedades de Disney Plus Y dije, ah, las películas de los Seawks Y luego viene ese book y Phil, ¿qué es esto? Pero también viene así como Star Wars Vintage Y dice, ¿cuál es esa madre? Ahorita le busqué Es esa Es el segmento animado ese Ah, era, dicen aquí Pídanle al señor de Ciber Diez minutos más No, ya nos dijo Váyanse del Ciber ¿Quién es el Ciber? ¿Quién es el Ciber? Y se va a poner a llorar Pinche veguete Ah, boludo Ah, ya, mis ciertos Váyanse de mi Ciber Pero está solo Pero está solo Me dio malos recuerdos Que siempre cuando iba al Ciber Me ponían El Ciber Me ponía el tiempo arriba Y yo como que Oh, no Yo tenía que jugar al GTA Vice City No sé Es como esas maquinitas Que eran de tiempo también Y de empezar a sonar No, pero las maquinitas Me planté las bolas Porque En la fiesta de los cumpleaños Los hijos de puta Ah, vamos a A soplar las velas A soplar las tordas No importa Quiero jugar Me desconectaban la maquinita Boludo Era insoportable Ah, a mí también Me desconectaron la maquinita Porque no quería jugar Tecna Fighters una vez Y ese está culero Ese está bien culero Yo quería jugar al ¿Cómo era? El Super Puzzle Fighter Porque era el que más jugaba En maquinitas Y había unos batillos ahí De Estaba yo en la prepa pues Pero estos morritos Eran como de secundaria Más chicos pues Y querían jugar El Kina Fighters nomás Y como mis amigos Si yo pusimos El Super Puzzle Fighter Se enojaron Le desconectaron Ah, que gays Aguante El Super Puzzle Fighter Ah, pero guay Yo creo que Ya vámonos amigos Ya Mira, mola Chinas Otra vez Otra vez la asca La asca Bueno Tú, Rano ¿Te gustaron Lo de los masajes aquí? ¿Sí te gustó? Sí ¿Sí te gustó? Sí Nomás que Con ese juguete Lo había dicho Cuando agarran la chicha Se ve bien irreal Todo bien Pero cuando agarran la chicha Se ve bien irreal Parece Parecen los cachetes De Mario en Mario 34 Sí El Wario obviamente Está bien vergas Y eso que era la demo No Son las mismas Son las mismas Setas que ponen Para los de Veo Live O sea ¿Qué te esperas? Son los programadores Son los programadores Felo Son los mismos Sí, por eso te digo Oye Acabo de tener Una idea millonaria Hablemos de esas series Que Hablemos de series Que los Elitistas de internet Tienen así bien Bien alto Y demos nuestras 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 takes Tipo Ah Solo es una serie de robots Como Evangelion Por ejemplo Como Breaking Bad Por decir algo A Breaking Bad O Game of Thrones O Game of Thrones O Game of Thrones Yo no he visto Game of Thrones Oye Yo no he visto Y no quiero ver Yo he intentado Ver Game of Thrones Como cinco veces Y no puedo pasar Mira Mira Así te la pongo Tú, Felo Mire Game of Thrones Llegué Creo que como La tercera temporada Yo no es que Si puedo hacer Una escena bien chila Una escena Donde decapitan un vato Llegué a esa parte Y yo Ay es que está bien sangriento Y es que no has visto nada ¿Qué? Los fans de Game of Thrones Los fans de Game of Thrones Son como los Los fans de One Tease Se pone buena apenas En el capítulo No, deja tú Se parecen Parecen putacos De la vieja orden Pero cuando Vienes en su primer Anime Con un pinche Gota de sangre Son fans de Happy Tear Friends Ándale Pero peor De que con los otakus Sobre Me ha tocado ver Que son más morritas Las que luego se ponen No, es que a mí me gusta el gor Y ven pinches series Que no tienen nada Como la amiga Que te recomendó Kobayashi Sí Bueno morros Tengo una amiga En la prepa Que me recomendó Gans Y me recomendó Hiburashi Sí Precisamente Porque están bien Violentas Y no sé Que yo Si quieren Después Ahí en chat Discutimos Otras primas Así no aburrimos A la gente Pero es que A la gente Nos gusta oírnos Sí No, a vos no Cuando vos venís Se va Se fue la mitad Pero se quedó la mitad Pero se quedó la otra mitad De hecho Sí se nota Que varios se fueron Cuando yo llegué Los mandaron Ya, ya Exagerar El señor importante El señor importante Por favor Morros Se me cuidan Para la próxima semana Todos los que nos estuvieron viendo Felo Gracias de nuevo Que ya sean como las 10 de la mañana A la hora de Argentina Cuatro banderas Ya duérmanse Ya duérmanse Que hasta ahora sale El pepebol Me perdonas Salió todo Salió el pepebol Salió todo Muchas gracias a todos Los que nos escucharon Esto fue el Prochacast Y los dejamos Con nuestra canción favorita Cuando yo la vi Dije que está Podría que cantarla Perdóname Perdóname Te lo tenía que decir Está dura 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 Mira, va con el muslo Mira, va Dura Dura Dura